Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a todos a una nueva edición del Mundo al Rojo, edición verano y es viernes y amanecíamos la última semana de este mes de agosto 2024 contándoles que lo tiene muy negro el presidente del gobierno. Tanto es así que creo recordar que era ayer, porque ya se me amontoran las noticias, que les contábamos que el presidente se puede estar jugando la legislatura solo en un mes. Hoy lo que tenemos que decirles es que la gira está medio esquizofrénica de Sánchez, los bandazos de Sánchez en su gira por África, la verdad es que están dejando tocado, pero que muy tocado al gobierno. Ya saben que el tipo dice una y la contraria y además sin despeinarse. La última es que donde dije, digo, 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 ahora el individuo dice que venga, que sí, que hay que expulsar a los inmigrantes ilegales. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Bueno, después de haberse ido a África al inicio de la semana a hacer un llamamiento de venga, más inmigración para España, que los necesitamos a todos. En fin, bueno, pues de esta guisa la verdad es que los socios, los de Sumar, están que trinan con el presidente y le han dicho que les van a tener a todos enfrente. En fin, ya les contamos que Junts está cocinando la venganza, que Otegi, ese nombre que quema la boca, ya está cobrándose la factura del apoyo a Sánchez. Es decir, solamente les falta, ¿verdad?, que los de Sumar le digan que, en fin, que lo tienen complicado porque ellos van a estar enfrente. El Partido Popular dice ahora que ve absolutamente inviable, imposible llegar a un pacto sobre inmigración con el gobierno. En fin, apañados estamos. Y rebelión con el cupo catalán o la financiación singular, como ustedes quieran llamarla. Y no, no es Ábalos, que está claro, como dijeron ayer nuestros colaboradores en el programa, que el hombre está amenazando pero suplicando. No, no es Ábalos, que ayer quería el hombre enseñar los dientes. No, es el Partido Socialista de Aragón que se ha plantado y ha dicho que no al cupo catalán. Así que, por ahí, ¿verdad?, es cuando empieza a haber realmente, empezar a haber problemas. Porque lo de Ábalos se iba a hacer un paje, ¿verdad?, como una casa de grande. Contarles, en la línea de los catalanes, que Puigdemont amenaza con volver por tercera vez. Les vamos a contar una batalla que se abre y es tremenda. Miren, Ábalos, Puente y, naturalmente, el petardazo para Sánchez. La historia de Puente y de Ábalos, la historia interminable, promete, se lo puedo asegurar. El PP dice que Ábalos va a terminar tirando de la manta. Ahora, aquí ya les hemos contado que el hombre es bastante cobarde y que con toda probabilidad, pues, achantará, como hacen absolutamente todos. Pero, miren, les voy a dar un dato sobre esta historia, de acuerdo, que tiene gracia. El gobierno, es decir, Sánchez, ha pagado a un empresario cualquiera, luego le vamos a dar más datos, datos casi, nueve millones de euros en ayudas. Se lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda. Nueve millones de euros en ayudas a un empresario que, oh, casualidad de la vida, acababa de pagarle unas vacaciones en yate a Puente. ¿Casualidad o causalidad? Miren, la verdad es que no lo sé. Ayuso abre el curso político con una investigación sobre el máster de Begoña Gómez y la celebérrima esposa del presidente del gobierno. Resulta que colocó como profesora de sus másteres a quién? Pues a una empleada de Barrabés que le llevaba los contratos. ¿Cómo se quedan? Pues esto y mucho más aquí en El Mundo al Rojo imposible. Analizar estas noticias y muchas otras si no fuera por nuestros invitados aquí en el plató y, por supuesto, aquellos al que desfilarán a través de Skype. Javier Venegas, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Me gustaría que estamos bien, pero nosotros. Y espero que los telespectadores también, me gustaría que estuviéramos hablando en estas circunstancias de lo que sucede. La verdad es que es, no voy a decir que es kafkiano, no, no, es de chiste. O sea, lo que les he contado a ustedes es rigurosamente cierto. No se vayan a creer que es que yo tengo subido el sentido del humor y que soy graciosa, que no lo soy. No, no, es que esto es real, César Blanco. Creo que hemos hecho callo. Buenas noches. Creo que ya nos acostumbramos. Hemos hecho callo. Todo lo que has contado daría para una legislatura entera de desastres. Pues no, es solamente un programa de televisión brutal. Miren, los bandazos de Sánchez a las 72 horas de su gira por África deja al gobierno en una situación realmente muy complicada. Deja muy tocado al gobierno. Bueno, un sociólogo polaco describió las incertidumbres contemporáneas como los tiempos líquidos. Estoy hablando de Bauman, en la que todas las estructuras van cambiando. Bueno, con Pedro Sánchez se podría acuñarlo de principios líquidos. El presidente del gobierno ha vuelto a batir su récord de rectificaciones y cambios de opinión en apenas 48 horas en cuestiones que afectan a sus principios ideológicos y morales. Pero bueno, en fin, ya saben, como Groucho Mar, el presidente, dice oiga, yo tengo mis principios ideológicos y morales, pero si no les gustan, pues la verdad es que tengo otros. Moncloa ideó una gira por África para frenar la inmigración ilegal, esto en teoría, y tras varias semanas de crisis humanitarias en Canarias, el gobierno arrancó esa gira por Mauritania, Gambia y Senegal. El primer día Sánchez mostró su sensibilidad más pro inmigración, la del Sánchez del Aquarius, ¿recuerdan? El presidente del gobierno defendió que la inmigración es clave para la economía española, así como para el sostenimiento de la seguridad social y del sistema público de pensiones. Bueno, en fin, después prometió los 250.000 puestos de trabajo para los inmigrantes con la inmigración circular. Después llegó la polémica, ahora dice que tienen el objetivo de expulsar a los inmigrantes ilegales, que hay que tener una gestión de reto migratorio, ordenada, regular, en fin. Señoras y señores, que ante esta circunstancia, naturalmente ha perdido nuevamente credibilidad este gobierno de bandazos. Bueno, no sé, se ha hecho facha. Ahora se ha hecho de la fachosfera. Sí, es de la fachosfera. Sánchez directamente debe ser que la fachosfera es tan grande y tan poderosa que ha dicho, bueno, pues yo me voy a apuntar al bando ganador, me voy a hacer facha. Es lo único que se puede explicar. Ahora, bien, la cuestión es que tenemos, esto lo que le trata es un gobierno que en una situación de emergencia, porque la inmigración, la inmigración, que hay dos cosas, la irregular y la ilegal. La irregular es que has entrado aquí ilegalmente y de repente te ha aspirado el plazo en el que tú tienes ese visado y de repente estás en situación irregular. Y luego está la ilegal, que es la que entra a la fuerza, violentando las fronteras, no entras de forma legal, sino de forma ilegal. Pues les vamos a contar a cómo los que están enseñando a los dientes ahora son los socios, los de sumar. Cómo el Partido Popular se lava las manos y dice que vamos, que acuerdo, ninguno. Y cómo la coalición canaria, que está sufriendo en propias carnes lo que está sucediendo, dice que recrimina y mucho al PP y al PSOE haber convertido la inmigración en una guerra política para al final ver quién es más duro. Fernando Sancho, muy buenas noches. Sancho, muy buenas noches. Hola, buenas noches María José y compañía. Hola, Fernando. Hola, Fernando. Bueno, tremendo la que se ha organizado a cuenta de la inmigración ilegal. Bueno, ¿qué análisis haces de la posición de coalición canaria? Bueno, a ver, yo el análisis que hago es de que verdaderamente a mí me indigna que hagan ese tipo de lecturas, ese tipo de afirmaciones, porque es que es llamarnos idiotas a los que estamos detrás, a los españoles. Es decir, cuando tú comunicas algo así, habla, pero habla con un cierto sentido. Es decir, esta señora, Cristina Valido se llama, ¿no? Esta señora está diciendo que es que el problema es que si se echan entre ellos la pelota, el PP y el PSOE. No, vamos a ver. Aquí hay un problema de gestión de gobierno. Hay un gobierno y la responsabilidad es del gobierno. Es decir, cuando el Partido Popular esté en el gobierno, que sea, pero cuando hay un gobierno que no sea el gobierno de Pedro Sánchez, pues entonces usted, señora Valido, exíjales responsabilidades y soluciones al gobierno que tiene la responsabilidad de gestionar y de gobernar. Pero claro, ahora dice, no, es que se echan la pelota y así no es la solución. No, no, la solución corresponde al gobierno. O sea, es que esto es elemental. Entonces, cuando llega una señora que tiene ahí un problema enorme en Canarias, no sé cómo la pueden votar, de verdad. Sinceramente, yo no sé cómo a una persona así la pueden votar cuando dice esas cosas, que es no decir nada, porque lo que hace es quedar bien. Yo no estoy ni con uno ni con otro. Es esta imbecilidad. Es una absoluta imbecilidad, pero claro, que no nos tomemos así. Ella quiere jugar ese papel, que lo juegue. Pero yo le rogaría que no nos tomara por idiotas y por imbéciles a los ciudadanos españoles. O sea, aquí la única responsabilidad es la del gobierno. Es el que tiene que gobernar. Y toda esa situación la han creado unas políticas de gobierno. Porque, a diferencia, ahí tenemos el reflejo y la imagen de Italia, de Giorgia Meloni, a diferencia de la gestión de otro gobierno, muy cercano, por cierto, al nuestro, como es el de Italia, en el que ese problema se está combatiendo de manera absolutamente exitosa. Entonces, luego la señora Valido dice también que la solución no es la expulsión y tal. Bueno, pues ya me dirá usted cuál es la solución. O sea, porque habla de que hay que tener soluciones y luego pide soluciones a Europa. Que es que, claro, que como no da soluciones, el gobierno, que es el que tiene que gobernar, o sea, que da la responsabilidad de dar las soluciones, que sea Europa, o sea, esto es como lo de la amnistía, que sea Europa la que lo resuelva. ¿Pero quién? ¿Bonderleyen? Que todo lo que está pasando viene desde las políticas impulsadas desde hace años por la Unión Europea, ¿verdad? Es un auténtico dislate. O sea, yo sinceramente, María José, me siento insultado pues tener que escuchar, creer que gente como esta señora, Cristina Valido, que hablando de ese tipo, pues de alguna forma nos estén, bueno, haciendo, o sea, como diciendo esto, este mensaje va a calar entre la gente, entre mis seguidores. Pues de verdad, tienen que ser muy cortitos, pero que muy cortitos para que este mensaje que lanza, que además no es nada, sea tenido en cuenta. Pues como siempre, enormemente interesante el análisis de Fernando Sancho, nos deja ahí otra línea de debate, efectivamente parece que algunos quieren echar balones fuera cuando al final solamente hay un responsable, naturalmente, que es el gobierno. Fernando Sancho, muchísimas gracias y como siempre te estoy muy agradecida. A vosotros, un abrazo muy fuerte. Interesante, ¿no? Me da vergüenza escuchar a los políticos en general, a los de Canarias en específico, me parece una barbaridad. Es como si tenemos aquí este plató inundado y la solución, en vez de cerrar el grifo, es abrir las puertas para que se extienda el agua, se extienda el agua, es una metáfora. Además, no olvidemos que Coalición Canaria le dio el poder, podía haber evitado perfectamente... Ahora dice que se arrepiente, ¿no? Claro, el que llevara a Pedro Sánchez. Bueno, se arrepiente a medias, porque se arrepiente a medias. Se arrepiente a medias. Por eso digo, pero que no se olvidemos que Coalición Canaria le puso en bandeja a Pedro Sánchez llegar, en fin, con esta moción de censura. Yo creo que todo lo que ha dicho me parece importantísimo. Yo creo que de cara a lo que le puede interesar a los españoles, que de verdad pensamos en solucionar algo, y a aquel que quieras intentarlo en un momento dado, es lo que está haciendo Meloni en Italia. Creo que esa es la parte fundamental de... Vamos a decir, tenemos un problema gravísimo en España, en Europa, en Gran Bretaña. Y Italia, aunque le está costando bastante, porque es un problema dificilísimo de abordar, es muy difícil, está consiguiendo buenos resultados. ¿Y qué está haciendo Italia? Pues muy sencillo, está controlando las onejes, persiguiéndolas prácticamente. Es decir, porque se han convertido en un negociado, un negociado de su negocio es ese. Es decir, su justificación, su existencia, sus subvenciones, sus empleados dependen, y sus directivos sobre todo, dependen de que haya este problema. Por lo tanto, no quieren que el problema desaparezca. Tenemos, perdón, ya simplemente termino. La cuestión es controlar también lo que es el sistema, el sistema propio interno español, del control de fronteras, de qué se hace con los inmigrantes, de cómo funcionan las policías, de cómo funcionan los tribunales. Y segundo, establecer y tomarse en serio lo que es la inmigración reglada. Tomársela en serio. Necesitamos gente, pues vamos a buscarla, pero vamos a buscarla bien. Claro, no voceando, ¿verdad? En África hablamos no solamente del problema de la inmigración ilegal, que este programa está enormemente comprometido con este asunto, sino de la complicada aritmética que tiene Pedro Sánchez, que tiene su gobierno en el Congreso. Porque ahora Sumar ha dicho que les va a tener enfrente. Llevamos toda la semana diciendo lo mal que lo tiene Sánchez. Que si Junts amenaza, que si el otro, que si... Y ahora los propios socios, literal, han dicho en esta vuelta de tuerca del presidente de que ahora hay que expulsar a los inmigrantes ilegales, que bueno, ahora les vamos a contar que la Policía dice que es muy difícil, que es prácticamente imposible, luego se lo contamos. Pero dicen los de Sumar que se lo van a poner mal. Pero este hombre va a poder aguantar, no digo gobernar, va a aguantar la legislatura. Pero ¿en qué mejor escenario van a estar Esquerra, Bildu y demás que pactando con Sánchez? ¿En qué otro escenario van a estar mejor? ¿Va a pactar Bildu con el Partido Popular en un futurible? Yo creo que es quejarse para pedir más. Yo creo que simplemente van a pedir a... Yolanda no está en el gobierno. Entonces, ¿qué le dice al gobierno Yolanda? Si es el gobierno ella, ¿no? Pues han dicho que van a estar enfrente. O sea, el gobierno se va a poner enfrente del gobierno. Te atropuro. O estás en el gobierno o estás enfrente del gobierno. No, estás enfrente del gobierno. Pero a dos cosas cada vez es imposible. Sí, pues no, los de Sumar. Los de Sumar sí. Claro, porque es que es decir, es que este señor lo ha dicho muy bien, pero no es coalición canaria. Es que nos toman por iotas todos. El presidente el primero. Pero es que Sumar, Yolanda Díaz, ¿dónde se ha visto esta señora en el chollo en el que está ahora mismo? Es que ni en sus mejores sueños. Ni en sus mejores sueños. ¿Cómo dejar que se acabe esto? Su guardarropa a rebosar. Cada día un modelo. Todo pagado. Ella era medio hippie progre cuando llegó al gobierno y ahora va de Hermes para arriba. Pues como Montero, como la señora Montero, la ministra de Hacienda. ¿La señora del Coletas, dices? Sí. No, no, la señora ministra de Hacienda. Ah, la Marichuz Montero. Esa gente tributaria que te persigue por cuatro euros de IVA, pero que el hermanísimo de Sánchez las lia a parda y no se entera. No. Pero señora Montero, por ejemplo, la gente se tiene que irradicalizar, como dicen ahora en las redes, radicalicémonos. Esta señora se gastó 24.000 euros en arreglar la cocina del piso, de un pisazo, que le pone la administración y no tiene que pagar alquiler. 24.000 euros. Pero es que no paga ni el agua, ni la luz, ni el IBI, ni el seguro del hogar. No paga nada. Todo a gastos pagados. Y todo para meter la pata. Se ha debido ahorrar aproximadamente, porque es un piso que debe estar en una zona. Bueno, todos los pisos que ponen a los ministros están en las mejores zonas de Madrid. Sí, sí, claro, me imagino. Pues al precio que está en el metro cuadrado, bueno, alrededor se habrá ahorrado entre 140.000 y 160.000 euros en alquiler. Eso de entrada. Es decir, esta señora y este gobierno, ¿cómo le van a importar los inmigrantes? ¿Cómo le van a importar, sobre todo, cómo le va a importar la inseguridad de la gente? Pero si ellos viven en la ciudadela, en una especie de ciudad, en una torre de marfil, y luego te vienen a decir, es que no debemos ser piadosos, compasivos. Pero vamos a ver, si usted no tiene que rozarse ni con medio inmigrante en su vida. Si eso, lo que haya de inseguridad, lo que haya de conflicto en la sociedad española, usted... No les toca. Es que le resbala. Entonces, hasta que no tengan que vivir eso, como le pasó a Von der Leyen, qué bonita la naturaleza, qué bonito es el ecologismo. Con su poni. Le comen el poni. Tres lobos. Hay que endurecer las leyes contra los lobos. Ya la naturaleza es una mierda. Entonces, esto es lo que hay que decir. Yo creo que es tan sencillo como un político de verdad que se vista por los pies, aprenda de lo que saben hacer cosas, como Meloni, y lo diga. Pero, ¿dónde está ese político que se viste por los pies? Hay que inventarlo, no sé. Habrá que utilizar la inteligencia artificial para crearlo virtualmente, no lo sé. El caso es que el Partido Popular ahora dice que, bueno, que ve prácticamente que es imposible. Que no va a llegar a ningún acuerdo con el gobierno en materia de inmigración ilegal. Y miren, estamos ante un gravísimo problema, un problema de inseguridad que no toca a esta panda de necios, a esta panda de golfos, de golfas y de golfes, a los que les estamos dando una vida a cuerpo de rey que efectivamente ni en el mejor de sus sueños. A mí me tiene más preocupado en el tema de inmigración ilegal, el Partido Popular, que el Partido Socialista, porque del PSOE me lo puedo esperar. Pero del Partido Popular... No entiendo todavía la política que aplicaría de inmigración legal e ilegal y, ¿cómo decís la otra palabra? No, la irregular. La irregular, pero no ha explicado nunca el Partido Popular qué haría si gobierna con la inmigración irregular. Te escuchas siete tipos de discursos. Yo creo que haría lo mismo que el Partido Socialista. No lo sé, me da mucha desconfianza. Esta semana ha hablado Feijóo y el líder canario que es del Partido Popular, utilizando todo el rato la palabra solidaridad. Pero, ¿de verdad nos toman por retrasados mentales para hacernos ver que diluir un problema es ser solidario? Solidario es arropar a la gente que puedas arropar. Y una cosa más, solidario no es que como aquí hay vagos que no quieren trabajar, me traigo gente para hacer el trabajo de campo. No, señores, si aquí hay paro y hay trabajo, únelo, que trabajen los de aquí. No que se malacostumbre los de aquí a no vendimiar o a no ir de albañiles. No, pero si no es que no vendimien o no tal. Es decir, esto es una trampa. Pero tenemos récord de paro jubilina en Europa. Sí, sí, pero es una trampa. Y traemos menas. Pero es decir, a un inmigrante que luego viene financiado por el Estado porque le buscarán albergues, este tipo de convenios. Es decir, es que financian... Y le darán una paga. No, el Estado medio financia parte del coste laboral. Luego el empresario paga una parte, ¿vale? Es decir, entonces eso en el mercado laboral español no existe. Es decir, hay gente que dice, no es que no quieren coger este empleo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le pagan igual mil euros y tienen que pagar 270 de autónomos más 15% de retenciones. Y echan la cuenta y dicen, 500 euros. Es que no puedo ni pagarme el transporte. O sea, es decir... Ya le dan 500 de ayuda. Es decir... Esa debería mejor no trabajar. Es decir, que es la diferencia. Es decir, aquí algo huele mal. Pero lo más importante es lo que has dicho tú. El Partido Popular, ¿cómo que no sabemos lo que...? Es que no tiene política. No tiene política. ¿Alguien sabe cuáles son los nombres o qué del equipo que debería tener el Partido Popular? ¿Quiénes son, quiénes integran el político, el equipo del Partido Popular, del gobierno en la sombra que debería tener sobre el problema de la inmigración? ¿Alguien sabe algún nombre? Te lo digo yo. ¿Hay alguien? Sí, hombre. Nadie. Nadie. Y te digo más. Acaban de romper hace un mes en Castilla y León sus pactos de gobierno, perdón, en toda España, por este tema. Con Vox, que la inmigración también, efectivamente, ha chocado en estas líneas. Porque están viendo que los vientos están girando. En Europa, lo tienen que saber los espectadores. En Europa, señores, en Europa, en Europa, Italia, Alemania, Austria, Bélgica, los países escandinavos, los cinco. Es decir, toda Europa, prácticamente, en Francia ya veremos, porque Francia aquello es una bomba a punto de estallar, han girado 180 grados con el tema de la inmigración. Los echan. No quieren que vengan. Están poniendo no solo de palabras, sino leyes durísimas, actitudes durísimas. Europa del Este, Polonia. Es decir, somos el único. El único. El único país que no tiene ningún punto de vista más que decir... Les voy a contar una, ahora que Javier Venegas ha hecho este comentario. Miren, Alemania, Alemania, paga mil euros a criminales afganos para que se dejen deportar. Sí, son los mismos afganos que entraron como refugiados. Alemania, la solidaridad, todos somos buenos. Pues efectivamente, hay organizada una de Padrimoy Señor Mío y naturalmente todo el mundo se está atando los machos. Insisto, Alemania paga a criminales a 28, para ser exactas. Para que nos cuadren las cifras. A 28 criminales afganos les van a pagar mil euros para que se dejen deportar. A este punto estamos, mientras que, en fin, los payasos del circo del Congreso se la cogen con papel de fumar. Realmente los alemanes con sus impuestos pagan este dinero. Claro, claro, naturalmente. Por matizar. Pero que la postura de Alemania se ha vuelto de una dureza, de una dureza desconocida. O sea, es decir, desconocida. Incluso la forma en que ya reacciona la policía ya no es contemplativa. Es bastante... Pero creo que llegan tarde. Por ejemplo, en Frankfurt está pasando determinados barrios y como ya son segundas generaciones, por mucho delito de cometa no son deportables. No nos tiene que pasar lo mismo. Como sigamos así, dentro de 30 años estaremos como Francia. Como que 30 años. 30 años. Al ritmo que vamos, dale un lustro. 5 años, no hay más. En 5 años. Al ritmo que va... Pero mira, para que la gente lo sepa. Finlandia. Finlandia. Una primera ministra socialista. Está aplicando una ley en Finlandia para que no venga nadie disuasorio. Son leyes precisamente para decir, no vais a venir, porque con estas leyes no vais a querer venir. Que se llama la ley, que llaman popularmente ahí, la ley de la joyería. La ley de la joyería consiste en que tú llegas de refugio allí, llegas ahí a la aduana en donde te van a recibir y entonces llega la policía y dice, te registra todo, te ponen pelotas prácticamente y te quita absolutamente cualquier cosa de valor que lleves. Y entonces te dice, oye, ¿y esto? Dice, no, para pagar tu estancia. Y el dinero exactamente igual. Trae para aquí, que vas a pagar tu estancia. No piden ya asilo, nadie allí. Es una vergüenza que en nuestro país tengamos ancianos que cobran el SOBI menos de cuatrocientos y pico euros cuando han estado dejándose el lomo en esta nación nuestra, que hoy a muchos nos avergüenza, mientras que llega un MENA y le ponen cuatrocientos euros encima de la mesa para que se toque... Ya me entienden, ¿verdad? El gobierno prohíbe una manifestación de Vox en Teruel contra la llegada de refugiados. Bien, la ciudadanía ya empieza a salir a la calle. Ojo que la cosa se puede poner turbia. Si el gobierno no da seguridad a los ciudadanos, los ciudadanos tendrán, ¿verdad?, que luchar por ella. Lo decía Bascal. Los españoles vamos a tener que empezar a protegernos, ¿verdad?, contra la inmigración ilegal patrocinada por Sánchez. Pues miren, la subdelegación del gobierno de Teruel no ha autorizado la manifestación convocada por Vox para mañana sábado 31 de agosto en rechazo a la llegada de un centenar de refugiados malienses procedentes de Canarias a la localidad de Mora de Rubielos, prevista para este domingo. Oiga, ¿100 refugiados en Mora de Rubielos? Entonces sí que se pueden hacer cosas. Entonces los alcaldes o quien mande en cada sitio o la propia sociedad civil sí puede hacer cosas para rechazar esto. Yo vivo en un pueblo pequeño. No, no, pues mira, una manifestación y se la prohíben. Pues algo tendrán que hacer. Desde luego sí que permitió el gobierno el mitin de Puigdemont, ¿eh? Esto parece que se ha puesto enfadado con esto. Pero Puigdemont le facilitó el... Pero ahí hay una actitud de mala fe. Es decir, es una maldad lo que están haciendo. Es algo... Perverso. No, fijaos lo que están haciendo. Están llevando esas partidas a pueblos pequeños. Es decir, no lo... Y lo vimos en Pontevedra, ¿verdad? Claro, es decir, no lo van a llevar... ¿Y no es más peligroso hacer eso? No, no, para ellos no. No, no, porque tú... Vamos a ver, un pueblo pequeño primero tiene muy pocos recursos. Suelen ser pocos habitantes. Los alcaldes pueden ser valientes o no, pero si te viene una providencia del gobierno, de un ministro, y te dice que te van a dejar 50 refugiados, y no lo coge, directamente viene una policía y te detiene. Eso para empezar. ¿Al alcalde? Puede tener, perfectamente. Está incumpliendo un mandato. Ahí no estamos de acuerdo. Bueno, sí, bueno, sí, bueno, lo que tú quieras. Pero es decir, lo que vamos a lo importante. Si usted tiene que tener refugiados, pues tendrá que buscar complejos suficientemente grandes, cerca de los grandes núcleos urbanos. Es decir, están dejándolos por los pueblos, en pequeños grupos, que saben que los pueblos están mucho más indefensos. Están mucho más indefensos. Pero fíjate. Porque aquí, tú imagínate que haces esto, por ejemplo, en el centro de Madrid, o en el barrio de Alcobendas, o en la Monaleja, o en la Florida. Es decir, inténtalo hacer. Inténtalo hacer. Pero fíjate, pienso que un alcalde de un pueblequeño tiene más potencia y autonomía, porque no vive de eso, no cobran sueldos la mayoría, y si tiene garra, podría rechazarlo, pienso yo. De hecho, animo a los alcaldes que no quieran a que se adelanten, que digan, aquí no, aquí no tenemos recursos. Eso es lo que tienen que hacer, porque lo que hacen es que tú estás ahí, y tú eres un alcalde muy valiente. Pero tú mañana te levantas, y estás ahí, y te viene un amigo, y te dice, oye, alcalde, que hay un grupo, hay una serie de gente de la Cruz Roja, guardia civil, y 100 tíos. 100 forasteros. Y vas corriendo allí, y la guardia civil te da el papelito, y entonces tú puedes decir, no, aquí no se quedan. Bueno, pero, ¿y qué haces? ¿Cómo los echas? No, no los echas, pero no los coges. No los habilitas, no tengo miedo. Si es que te lo van a dejar, ahí va a decir la guardia, haga usted lo que quiera, aquí se quedan. Vale, vale, pues ahí se quedan. A ver, me perdonáis, es que he estado buscando una información en internet, estamos hablando de Mora de Rubielos. ¿La población tiene? Y de, claro, la población, yo me he puesto a buscarlo, estamos hablando de que el domingo, este domingo, van a llegar 100 refugiados maliensas. Vamos a ver, en 2023, Mora de Rubielos tenía 1568 habitantes. Claro, es que lo están haciendo a drede. Es brutal, pero pensar que en 158 habitantes van 100 señores de allí y a nada que haya dos delincuentes, el pueblo se va al carajo. Claro, claro. Pero la repercusión que pueda tener mañana que un pueblo de mil personas se vaya al carajo, pero si se ha despoblado medio de España y les ha dado igual a todo el mundo. Sí, sí, claro. Tú que te cargues mañana 100 pueblos de 500, 2.000 habitantes o que tengan problemas o que haya algo, no importa. El problema es que de repente en Barcelona, en la ciudad de no sé qué, en el distrito de no sé qué, de repente empezarán a caer como chinches. Pero ya ha pasado. En Barcelona lo tiene saturado. Sí, sí, pero una cuestión, digamos, pero una cuestión que está imbricada además con alcaldes de izquierdas, bla, bla, bla. Pero tú imagínate, o sea, yo lo tengo claro, es decir, esto es una estrategia de diseminación para que no haya capacidad de reacción. Pero hay una realidad en los pueblos que estamos nombrando que no tienen un sitio donde alojar 100 personas. No las tienen de verdad. Que no las tienen. No las quieren tener pero tampoco tienen un polideportivo con quien sea. Pero búscate la vida. Si es que, vamos a ver, es que tú lo que estás diciendo es que estás utilizando la lógica, la lógica que utiliza a cualquier persona que piensa... Y la valentía que exigimos a un alcalde en circunstancias como las de hoy. Claro, y tú lo estás haciendo. Pero es que estamos en manos de unos desgarramantas de gente que no planifica nada y lo único que piensa es decir, ¿cómo podemos meter debajo de algún lado? No, no, si la intención, estoy contigo de acuerdo, pero entonces tendrá que frenar el siguiente escalón que son los alcaldes incluso el pueblo que diga, pero bueno, metes aquí 100 tíos mejor es el pueblo. Ya, claro, claro, pero decir, convocar a un pueblo para que, si los medios están encima, el problema es cuando tú en una ciudad puedes convocar a 100.000 tíos a manifestarse. Bueno, tremendo. El caso es que Vox quería manifestarse y la verdad es que no nos extraña, se lo han prohibido, dicen, porque no se ha presentado la petición en tiempo y forma, bueno, no sé. El caso es que mañana, sábado, de todas formas, se va a convocar a los periodistas en la plaza mayor de esta localidad, pero claro... De hecho, manifestación no te tienen que autorizar. Es un horror. Es un horror. Se quieren manifestar en contra, claro. Lo único que tienes que... Te puedes... Te comuniques... El gobierno no consigue ni aprobar unos presupuestos ni aprobar ninguna ley. Hartos estamos de contarles que en toda la legislatura ha aprobado dos leyes. Una es la amnistía con la que se ha terminado de cargar España y la otra no me pregunten porque es una ley menor que... No, no, no recuerdo. Presupuestos, pues nada, no son capaces de... El solo sí es sí que... El solo sí es sí de la individua que está en Bruselas. Bueno, me voy a callar. El gobierno... Sí, que yo me tengo que callar. El gobierno se dispone a prorrogar los presupuestos de 2023, pero antes va a seguir fingiendo. Y, bueno, ya saben que la portavoz Pilar Alegría, pues bueno, está... Nos dio ahí una especie de rueda de prensa en la que naturalmente no dijo nada. Es la voz de su amo. Y Sánchez da la sorpresa y prevé adelantar a noviembre el Congreso Federal del Partido Socialista. Con estas dos cositas que pongo encima de la mesa empezábamos diciendo que la gira, la turné de esta estrella estrellada de Pedro Sánchez, estos bandazos ponen una situación caótica al gobierno en este inicio de curso, pero presupuestos que van a presentar creo que es el próximo miércoles, ¿no? Pero vamos fingiendo y adelanta Sánchez a la sorpresa prevé a adelantar a noviembre el Congreso Federal del Partido Socialista. ¿Esto a qué huele? A fortificación. Esto me suena es como maduro. Es una cosa típica bueno, yo creo que habrá quien ojalá piense que es que va a adelantar elecciones y entonces necesita saber en qué situación se encuentra por si no desistir pero yo creo que va a blindar el partido o sea, el partido se lo ha cargado va a intentar blindarse va a intentar blindarse es decir, va a intentar pues como hace Maduro convocar un este para ver quiénes son los traidores y tomar la matrícula y entonces va a hacer una depuración final y aguantar hasta el final yo creo. En gran parte ha fagocitado el Sánchez pero Sánchez está al partido socialista creo que sin duda va a ganar creo que no le preocupa a lo más mínimo de sacar presupuestos ni leyes él está para estar ahí para seguir ahí no creo que le preocupe demasiado el aprobar cosas y él sigue ahí dándose paseos con el Falcon y estando en Moncloa no creo que le quita el sueño a este hombre y creo que tiene comido y además cogido el pulso muy bien al partido socialista que no sé cómo le aprobar bien como focas ahí con las barbaridades que está haciendo así que yo creo que ganará yo creo que además está buscando una salida yo creo que el hecho de que haya ido a Gambia primero bueno Mauritania a Gambia pero Gambia es un país propiedad de China ahora mismo prácticamente es decir exagerando pero sin exagerar tampoco mucho y ahora para China y ahora se va a Pekín y luego no sé no sé dónde iba a Shanghai y se lleva a la santa se lleva a su santa pero fijaos él se va ahí hace esa operación con África muy del gusto de China va luego a lamerle los zapatos a Xi Jinping porque es a lo que va a ir y después ¿a dónde va? es muy delamer el presidente del gobierno después se dice a Nueva York a Nueva York y a Mohamed Sistema pero no va a ver al presidente o presidenta o lo que haya allí no va a la a un congreso de la ONU o sea él ya está buscándose la vida está buscándose una salida está buscando una salida por eso no se ha metido en el grupo de Puebla por eso está con Venezuela como está es decir él que va pisando huevos para tener una salida que no podría tener que no podría tener un pacto bilateral con 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 Obrador López Obrador en México que es un comunista loco otro 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 aspirante a dictador y él está en eso pero en la ONU sí que saben que él gobierna con los comunistas es que la ONU si lo que quiere él es tener es ser un zapatero pero un guay pero un guay es decir con un verdadero cargo yo creo que es lo que quiere él va a aguantar hasta el final pero ya está haciendo planes hasta el final de la legislatura sí, sí, sí puede ¿no crees que se perpetuarán en el poder hasta que vamos? ¿no le ves aquí dos años más? no, yo no lo creo porque a pesar de que España es un país muy peculiar y todos lo decimos la gente es idiota pero bueno al final la gente somos todos no llamen tanto idiota a la gente porque al final se está llamando usted idiota pero es un país peculiar pero siempre esto viene muy mal la economía está muy deteriorada ya se nota en la calle es decir esto no es lo atípico bla 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 sí, pero si ellos son capaces de venderte el relato de que la economía va al mal pero da igual porque la gente ya lo está notando la gente es decir cuando tú ya lo notas cuando ya no te puedes engañar no, no, no yo pienso que no la gente está tan ideologizada tan loca que hecha la la gente estuvo ideologizada Sánchez tendría 15 millones de votos y va a desplomarse por lo bajo de los 7 es decir que son muchos votantes pero es que todos los demás no pero es que no hay combinación aritmética posible para que salga Sánchez ya veremos ya veremos si no la cuestión es que la economía vamos mira vamos a ver en España según el INE han ajustado claro hay que ajustar los baremos de clase media clase media baja clase media alta la clase media alta en España que es la que gana más de 30.000 euros al año es según los mismos baremos en Alemania clase media baja la clase media alta española es clase media baja en comparación con Alemania no te discuto no hay debate la economía va es catastrófico no es la economía la gente ya va la gente porque decir la economía los datos macro hemos crecido 3% del PIB pero lo que pasa es que vamos de la mano de la economía si la economía va a faltar a la gente le va a faltar si pero bueno si tú tienes grupos suficientemente apesebrados o impides que la gente sea pobre de solemnidad puede disimular ¿qué haces con toda la gente que vive apesebrada del PSOE? eso lo van a botar bueno pero bueno en eso están en comprar a todos los que puedan pero es que no hay dinero ya ya no hay dinero se ha acabado hace mucho que no tenemos dinero y que le dimos de préstamo no es nuevo sí pero es decir ahora ya ni siquiera recorriendo como bestias podemos mantener el ritmo ¿y tú crees que se lo preocupa Sánchez que gasta a muerte? si a él que le preocupe me da igual la cuestión es que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible y eso al final entra por la puerta de la casa de la gente lo veremos yo creo que no yo creo que vamos a aguantar más a Sánchez y creo que habrá un parón económico pero que vamos camino de un desbarre tan grande que al final ella me preguntaba si en un momento dado va a haber una especie de boom pues yo creo que acabará habiéndolo claro que sí claro que sí porque no se sostiene yo pienso como tú un económico o sea boom económico negativo va a haber petardazo negativo va a haber pero que lo sufra Sánchez que no lo otorguen va a haber un boom que lo va a sufrir la gente y cuando la gente lo sufre entonces se monta ¿dónde situáis ese descalabro ese boom ese descalabro económico yo el año que viene en noviembre grosso modo el año 20 2025 no viene a finales de años a finales de 2025 yo no sé cuándo pero lo que sí sé es que desde el mes de julio ya hay indicadores adelantados que están indicando que esto va muy mal que no va igual que en el mes de septiembre del año pasado de este año o no del año pasado es decir que ya hay un cambio de signo bastante poderoso y se ve ya incluso a simple vista es decir no es que los bares están llenos ya no ya no mira ¿sabes dónde se ve también? Cádiz Cádiz es un centro turista de turismo de mucho guiri pero sobre todo nacional y además de cierto poder adquisitivo siempre ha sido al alza siempre ha ido al alza porque además va la gente que tiene posibles no gente que no puede Cádiz está lejos tal este año se ha desplomado un 10% eso significa no que la gente no pueda coger vacaciones es que los que pueden los que llaman ricos ellos ya no pueden suele ser más prudente el rico que el pobre pero eso es rico es más fácil que haya gente que pida un crédito de vacaciones sin tener dinero el que tiene pasta no la conserve de todas maneras las crisis económicas hay mucho beneficiado hay gente con pasta que hace más pasta pero yo te puedo asegurar que no va a ser la mayoría lo veremos lo veremos yo no tengo fe en librarme de Sánchez yo sí no queda otra y terminamos hablando de la aritmética absolutamente insostenible que mantiene el gobierno en el Congreso a lo largo de esta semana Javier César hemos hablado que las cuentas no salen y no hablo de las cuentas de la economía como estaban comentando nuestros colaboradores sino las cuentas que le hicieron a Pedro Sánchez presidente porque si Junts dice que no va a sumar si Ábalos dice que va a votar en conciencia es decir que no tenía conciencia anteriormente como bien decía Gabriel Araujo en este programa y eso creo que es delito además hay que votar en conciencia si los socios empiezan a pasarle factura como el caso de Bildu que ya saben que el innombrable Otegi ese nombre que escuece la lengua pues está ya amenazando y está cobrándose la factura y diciendo no, no, no queremos un gran estatus de País Vasco y Navarra en fin esta noticia se la hemos contado lo que quiero decir es que los números no salen o sea Sánchez no es presidente porque ya ganó unas elecciones sino porque ha aglutinado a una panda que ahora puede decir pues no miren la idea de Junts y Vox o sea un sistema parlamentario y Pepe claro es una cuestión aritmética no es un sistema presidencialista no elegimos a los presidentes lo elige el Congreso pero esto permitiría una legislatura hemos empezado a hablar de los presupuestos generales del Estado que se van a presentar próximamente pero que naturalmente en fin es un postureo no salen las cuentas le da igual estoy de acuerdo con él es que le da igual y lo peor de todo es que a él a este personaje que le da igual pues ya ya la tenemos calado ya sabemos qué tipo de persona es pero lo que yo apelo es a los votantes socialistas porque hombre hay que tener unos límites a su dignidad yo entiendo que oiga no vote usted a los fachas ni al fascismo pero no vote Sánchez y las fachas desde ayer sí ahora ya por eso no lo vote simplemente no lo vote deje que el destino no vaya a votar sí no sé haga lo que quieras hay muchas cosas hay otros partidos aunque parezcan más pequeños pero igual pero por dignidad por moral usted se siente más satisfecho votándolo pero no vote este porque es que de socialista tiene lo que yo de no sé de Dalai Lama o sea pero sobre todo además usted como votante socialista no le nerva no se siente usted un imbécil de padre y muy señor mío cuando Sánchez le toma el pelo y le dice que va a hacer una cosa le vota y hace la contraria a mí no a mí me cabrea naturalmente pero yo no voto a Sánchez pero yo si le votara yo es que María Lara Kiri de verdad o sea me sentiría imbécil perdida es que si fuera de perdón si fuera un presidente de conservador liberal lo que sea yo como ciudadano no le votaba no no claro naturalmente yo me encuentro con un presidente que hace estas cosas y me da igual de donde venga no es que no se puede pero es que sobre todo dices a mí tú no me vas a tomar el pelo chaval o sea ya los votantes socialistas tengo que decir que os está tratando como una panda de indigentes intelectuales como una panda de imbéciles pero bueno ya cada uno verdad cada uno que se sienta lo que quiera pero vamos os está tratando como una panda de imbéciles les gustaría perder unos quiritos de más que estamos en verano y que todavía da tiempo y yo creo que es momento de lucir tipazo ¿no les parece? pues miren si les gustaría perder esos kilos de más volver a utilizar pues esas prendas que tanto les gustaban Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días fíjense podrán bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso ojo en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano regresamos enseguida y no se lo pierdan porque vamos con la historia de Puente y de Ábalos el PP dice que Ábalos va a tirar de la manta o no sé ustedes que creen pero permítanme que les adelante que el gobierno el de Sánchez ese que toma el pelo a sus votantes más que a ningún otro ha pagado 9 millones a un empresario en ayudas justamente después de que este empresario que se embolsa los 9 millones que suelta el gobierno acababa de invitar a Puente sí, sí el de los trenes a pasar unas vacaciones en yate ahí lo dejo ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel health and spa el más exclusivo de toda la costa del sol y bienestar y bienestar del otro y bienestar 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 en seguida vamos con el culebrón de Puente y de Ávalos que les aseguro que el asunto realmente promete está jugoso y como ven el presidente gastándose el dinero de todos nosotros compensando amigotes, en fin. ¿Me recuerda al caso Begoña Gómez? ¿Por qué será? Por cierto, seguiremos hablando de Begoña Gómez. Pero miren, tenemos que hablar del cupo catalán o de la financiación singular. Ya saben que el próximo miércoles en el Senado María Jesús Montero, la de Hacienda, la que dice una y la contraria, va a comparecer en el Senado para dar explicaciones sobre el cupo catalán. Pero crece la rebelión socialista. Les decía al comienzo del programa que no se trata de Ábalos, que enseñaba a los cientes y decía que iba a votar en conciencia. No, ha sido el Partido Socialista de Aragón quien se ha plantado y por unanimidad ha dicho que no. La ejecutiva regional del PSOE en Aragón, presidida por el expresidente autonómico Javier Lambán, ha acordado este jueves por unanimidad su rechazo al cupo catalán, el acuerdo fiscal pactado entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña, así como su apoyo a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes sobre esta misma cuestión. El texto se ha aprobado por unanimidad de los 29 miembros presentes después de más de tres horas de debate y sin que se presentara otra propuesta alternativa, han informado los socialistas. Yo me atrevo a aventurar que llegado el momento los enviados de Page y Lambán al Congreso, votarán como corderitos, diluirán el cupo catalán con otra norma que se les ocurra por ahí, que quede muy bonita en el nombre, pero no tengo ninguna confianza en ningún socialista, la verdad. Ojalá me equivoque. Pues sí, la verdad es que, hombre, lo que pasa es que Aragón, decirlo, va a tener complicado el Partido Socialista ahí en Aragón. Sobre todo por los aragoneses. Están ahí, ya sabéis que existe una cierta tira y afloja. Animal versión. Sí, no, la verdad. Un tira y afloja, vamos a decir. No, por sentirse, pues lógicamente, como ellos más porque lo tienen al lado, pues, es decir, en una situación desfavorable por la cara, por la cara dura de determinados personajes. Entonces luego va a tener difícil. Ahí es que empiezan las tensiones, las tensiones, ya veremos, porque al final Sánchez puede poner y quitar diputados, pero claro, si tus militantes o tus socialistas de Aragón comen de lo que voten los aragoneses, pues igual ya no mandas tanto. Es decir, no lo sé. Ahora, a mí lo que llama la atención también es una cosa que sí me tiene moscadísimo y es la pretensión ahora de homogeneizar impuestos de sucesiones y de herencias. Es decir, nos van a obligar por las narices de este gobierno, porque lógicamente no van a rebajarlo al nivel de la Comunidad de Madrid, sino que van a subirlo al nivel de Cataluña, por lo menos. Por las narices de este gobierno van a llegar y se van a meter en las competencias territoriales que quedan a los que no son catalanes para quitarles el control siquiera de ese tipo de... Eso si lo fecundan es una vergüenza tremenda. Recordar a todo el mundo que ya a día de hoy no somos iguales ante la ley los españoles. En cuanto a la comunidad en la que vivas, te compras un coche de segunda mano en Madrid, pagas menos que en otro, pagas más, te compras una casa, pagas aquí un 6%, en Cataluña pagas un 9%, a mí no me entra en la cabeza que no sea el mismo impuesto para todos los españoles. Y lo que dices tú, el impuesto de tu sucesión hasta para que tus hijos se le den lo tuyo, lo quieren subir hasta números locos. No, pero yo a mí, mira, en Estados Unidos, por ejemplo, fíjate, les ha venido muy bien porque en California estaban todos hasta el... que se iban a morir allí y ha llegado a Texas. No os preocupéis, nosotros no tax, no tax. Y todo el mundo se ha ido allí. Entonces, bueno, pues ya espabilarán a los de California o no, ya veremos, ¿no? Si queréis que California tire para arriba, pues tendréis que cuidar a la gente, ¿no? No sablearla. Bueno, a mí eso no me importa. No me importa. Yo no creo que sea desigualdad. Es una competencia. Es lo que quiere Europa, que todos los estados cobren exactamente los mismos impuestos y que sea una cárcel. Que no haya donde este puedas ir. O te tengas que ir fuera, a otro continente. ¿Qué es lo que quieren? No, no. Aquí libertad. Es decir, si la cuestión es que aquí lo que van a hacer es imponer. Y a la alta. Claro, imponer el sablazo a todo el mundo, que es distinto. Es decir, ¿cómo que competencia fiscal? Ninguna. Es decir, ¿cuál es el tipo más alto que se puede poner este? Pues para todos. Yo pienso que los impuestos deberían estar planteados para recaudar lo que es necesario para que funcione el sistema. No sacar el máximo y a tomar por saco. Es lo que tratan de hacer. Debería ser, oye, tengo estos costes, voy a hacer este ingreso como una empresa, vamos a funcionar. Con seriedad. Pero sí, constantemente lo estamos viendo. Es decir, eso dicen. Es que el sistema, hay que revisar el sistema fiscal porque estamos tres puntos por debajo de Europa y entonces tal. Mira, aquí cada vez que recaudan, cuanto más recaudan, no reducen el déficit. No es que necesitamos recaudar más para que no haya déficit. No, recaudáis como nunca en vuestra vida y hay más déficit que nunca en nuestra vida. Es decir, cuanto más ingresan, más derrochan. Y un último matiz, si antes costaba el tomate un euro y ganaban X de impuestos, si el tomate cuesta dos euros, ganan dos X de impuestos. O sea, que por la propia subida de los precios recaudan más impuestos. Claro, de todo. Claro, la inflación es el impuesto de los pobres. Y sobre todo a favor del Estado. A favor del Estado, la gasolina. Es decir, si es que la gasolina, si no estuvieran robando a manos llenas... Costaría un tercio. Para la sanidad y la no sé qué, que es mentira, porque estamos para las pegoñas, para todos estos, es lo que se gasta. No, un tercio no. Pero costaría 80 céntimos, como mucho 70 céntimos el litro. Esto es un atraco a mano armada y lo peor de todo esto es que lo estamos consintiendo. Es verdad que tenemos el peor gobierno de la historia de España, pero sobre nosotros también tendríamos que reflexionar qué clase de ciudadanos somos. Puigdemont amaga con volver por tercera vez a España. Lo parece ser que lo va a hacer el próximo mes de octubre. Y uno está vinculando esta noticia con el responsable del dispositivo de los Mossos de Escuadra, que naturalmente permitió que este delincuente de Puigdemont volviera a reírse de España por segunda vez. Y ahora lo va a hacer por tercera vez el día de su fuga. ¿Recuerdan? Bueno, pues a este tío ahora pasa a dirigir la región policial del sur de Barcelona. Es decir, al tipo, al responsable del dispositivo de un fracaso de enormes proporciones, como permitir que Puigdemont llegue a España y se vuelva a alargar de aquí, tomándonos el pelo a todos, le dan puesto en mando y dirigirá la región policial del sur de Barcelona. Al responsable le dan el premio por ser obediente. No hizo mal el dispositivo, lo hizo según el manual. No se habrá un correo electrónico que le diga lo que tenía que hacer, pero la verdad que lo hizo para aplaudirle. Y bueno, a ver si nos avisan con tiempo de la fecha de vuelta de Puigdemont. Tenemos que ir los tres con Alfredo Perdiguero y yo si le veo prometo que le engancho, que le agarro. Nosotros, si tenemos ocasión, hacemos lo que se llama una detención ciudadana. Nos vamos con Perdiguero. Con Alfredo Perdiguero. Bueno, como han pedido datos, pues yo los voy a dar, que para eso estoy aquí. Junts ha convocado su congreso para los próximos días del 25 al 27 de octubre, concretamente en Calella, un lugar preciosísimo de Barcelona. Y desde la dirección del partido, pues no descartan la presencia de Puigdemont. Sería la tercera ocasión en la que este individuo, este delincuente, anuncia su regreso a España. La primera, la recuerdo, fue las elecciones de diciembre de 2017, convocadas con el artículo 155 de la Constitución en vigor. En aquel momento, Puigdemont anunció que si podía gobernar, volvería. A la hora de la verdad, su partido invistió a Quim Torra, tras pactar con Esquerra Republicana de Cataluña, para desbancar a Ciudadanos, que había sido la fuerza más votada. Qué pena, verdad, qué lástima. La segunda ocasión, pues ya saben, prometió que regresaría. Fue durante la campaña electoral para las elecciones autonómicas celebradas el pasado 12 de mayo. Y en esta ocasión, como ya le hemos contado, vino y volvió a huir con la inestimable ayuda de parte de los Mossos de Escuadra y la inacción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Bueno, pues ahora ya sabéis, del 25 al 27 de octubre, parece ser que el delincuente de Waterloo vuelve a España. Ya no sabes si reírte, ¿no? O sea, no sabes si reír o llorar, ¿no? Estarán probando a decir, bueno, como no me puede dar la amnistía tal como me había prometido el timador este, porque los jueces tampoco son tontos y han dicho, hoy, esto... La prevaricación... No, prevaricación no, lo de... El dinerito. Sí, lo del dinero, el delito ahora no me sale el término. Malversación. Malversación de fondos públicos. Malversación y tal, pues voy a ver si, de manera informal, a través del gobierno y su protección y de los míos, pues voy a hacer una vida más o menos de ir y venir como me dé a mí la gana. Seguramente, es decir... Y, sobre todo, me río de los españoles que no hay cosa que más gracia le puedan hacer a los independentistas que tomarnos por el pito del sereno. El problema es que de pasar, yo por no sentir rabia con lo que pasó en el 17, yo siento lástima por la imagen que proyectamos al extranjero. Hablo con gente en otros países, a mí ya me da igual. O sea, me parece un juguete para traerlo aquí, entrevistarlo, nos vamos a reír y con sombreros de paja. Pero proyectamos una imagen al mundo de ridículos. No hay quien lo entienda desde fuera. Ay, señores, al intelectual le dolía a España, a mí me avergüenza. Seguimos en Cataluña. Esquerra Republicana de Cataluña pacta con Sánchez la inversión en catalán de los inmigrantes. Inmigrantes y aspira a todas las competencias en extranjería. El tema estrella del pacto entre el PSOE y Esquerra Republicana para la investidura de Salvador. Y ya fue el cupo, pero también dedica varios puntos a la exigencia del conocimiento del catalán y a su promoción. Como en el programa con el que concurrieron a las elecciones catalanas el pasado 12 de mayo, los de Esquerra vinculan su política lingüística a la inmigración. Y, insisto, aspiran a quedarse con todas las competencias de extranjería. Esto es vinculante a que les viene mucho mejor un inmigrante del norte de África que no sabe castellano. Hombre, que un latinoamericano. Claro. Por supuesto. Bueno, yo me gusta más decir hispanoamericano o iberoamericano. Vale, sí, de acuerdo. La radio está en Italia y no hablan latino. Sí, efectivamente, no hablan latino. Los premios latinos no se conocen. Acepto la observación. Se nos escapa. ¿Quién es toda la razón? Lo consiguieron por el lobby francés y italiano, es evidente. Pero no hablan latín. Hablan castellano. No, pero no querían que aquello de lo que era América fuera una cosa hispana, sino que fuera también de ellos, ¿no? Que ellos pintaran ahí una mona, ¿no? Pero, bueno, esta es la política. Por eso, luego, no hay que llorar. Si no sabes pelearte las cosas cuando toca. Es decir, cuando le dicen, por ejemplo, no, la OTAN no defiende Ceuta y Melilla. Bueno, pues, ¿y por qué no vais y le exigís que lo defiendan? ¿Sí? Porque cada vez que nos reunimos nos ponemos encima de la mesa una exigencia o... Bueno, pues eso que... Es verdad que dices, es triste. Yo, durante un tiempo, tuvimos una especie de espejismo en el cual venía a trabajar con gente de fuera y veía a España y le llamaban el milagro español. No fue hace tanto. Lo recordamos. No fue hace tanto. Esto fue con el gobierno de... Esto fue con el gobierno de Aznar. Aznar, sí. No era toda una burbuja. No era toda una burbuja. Hubo un boom industrial. Había empresas... Es cuando se desarrolla aquí también incluso empresas que trabajan con fibra de carbono. Lo nunca ha visto. Lo nunca ha visto. En resumen, vino el 11M y de ahí para atrás. De ahí todo a fripuñetas. Muy en resumen. Muy en resumen. Pero es decir... Y ahora... Bueno, yo no sé. Igual a nosotros nos da igual. A la gente le trae sin cuidado. Pero por nuestros hijos... Y luego algo importante. La gente que dedica técnicamente su primer idioma al catalán. Ya no hablamos del euskera. No habla un perfecto castellano. Le vale para comunicarse. Pero no puede dejar... Hablan, claro. Meten unos golpes al diccionario. Que si se van a Iberoamérica y dan una charla, dan vergüenza. Porque meten las palabras... Es así de triste. La conjunción I griega... Ya desde el catalán la ponen con I. Que queda espantoso. Es decir... Hablan más. Escriben peor. Seguimos con la aritmética imposible en el Congreso de los Diputados. Que tiene el presidente del gobierno. Llegamos toda la semana contándoles que el tipo está en la cuerda floja. Otra cosa es que sea un poco circense. Y finalmente consiga llegar al otro lado de la cuerda. Pero lo tiene mal. Miren... El órdago de Ábalos encarece la mayoría simple al gobierno. Hablábamos precisamente hace unos minutos de esos números. Que en principio por los pactos podrían tener mayoría para aprobar determinadas leyes. Pero que ahora se complica el pulso del exsocialista. Se une... Seguramente esto del pulso del exsocialista no nos lo creemos... Casi ninguno ¿no? Porque siendo socialista se va a hacer un paje como una casa. Bueno, pero se une y esto sí que es importante. A los de Junts y a los de Podemos. Y esto naturalmente agrava la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo ¿no? Sí. Mira que hemos tenido ministros Ceporros. Pero Ábalos y el Orangután son top. Son nivel top en el debate entre ellos. A ver si tenemos las carreteras, si tenemos el Ministerio de Transportes a dos... Ahora vamos, ahora vamos que lo que traemos no se lo imaginan ustedes. Es que no, es que es eso. Lo más que se ve que hay un pique entre los dos. Porque seguramente cuando el príncipe era Ábalos... Fíjate el príncipe con el aspecto que tiene el príncipe. El príncipe destronado. Miguel de Libes. Ese aire tan de gentleman que tiene Ábalos. Un tío que parece de Torrente 422. Y el eslabón perdido de la política que es el otro ¿no? El puente. Entre ellos se la tienen jurada. Es que estamos soportando además las cuitas de patanes. Las cuitas de patanes de taberna. Son muy chuscos, muy chuscos. Son tíos que de verdad... Tú te los encontrabas en una empresa. En algún contrato o alguna cosa que tuvieras que hacer. Y vamos, te santiguabas 22 veces y salías corriendo. Porque son gente que son chungas, chungas. El eslabón perdido, o sea, yo me lo encuentro en la máquina de café y huyo. Yo no podría trabajar con un tío así porque acabaría dándole con un palo la cabeza. Pues venga, vamos con esta historia. ¿Quieren que nos metamos en harinas con el eslabón perdido y Ábalos? Que efectivamente, o sea, le ves tú en la puerta de un puticlub y vamos, te encaja perfectísimamente. Bueno, miren, el juez abre el camino a que el Supremo investigue a Ábalos al incorporar la auditoría de Puente al caso corto. El exministro denunciará ante la justicia que la auditoría incumple los requisitos de objetividad e independencia. El PSOE transmite a Ábalos que Puente decidió en solitario sobre la auditoría, pero el exministro no lo cree. El cerco se estrecha. El juez Ismael Moreno solicitó al Ministerio de Transportes que le entregue una copia de la autoría encargada por Oscar Puente acerca de los contratos con la empresa central del caso Coldo durante la etapa de su antecesor, José Luis Ábalos. Y analizar rápido porque no sabéis la cantidad de noticias sobre este asunto que traigo que os van a encantar y para ustedes menudo viernes van a vivir. Va rápido, cuesta imaginar que tiene que haber detrás, tiene que caer mal a matar. Yo creo que Ábalos va a ser el siguiente Daniel Sancho en el que le dicen, tranquilo, todo va a salir bien, todo va a salir bien y le puede caer un collejón porque una cosa es discutir, la cosa son los papeles, puede haber documentos. O sea, Ábalos es un pirata del Caribe y con pinta de puerta de Puticlun no hay duda. Las maquetas de Deysi no se ha aclarado todavía, tiene currículum quizá siendo simplemente el esclavo de su amo. Bueno, yo creo que Ábalos no va a tirar de la manta porque además no tendría que tirar de una manta, tendría que tirar de una carpa, una carpa gigante. Del circo. Y no va a haber fuerza suficiente. Pero bueno, a mí lo que me hace mucha gracia es que la auditoría es independiente, hecha por propia iniciativa del ministro Puente. No se lo cree nadie, es decir, ahí no mueven un dedo, es decir, no dicen ni hola a no ser que el jefe les diga, puedes hablar. Sí, sí. Es así. Totalmente de acuerdo. Sí, pero tú fíjate que ahora se van a enzartar entre los dos. O sea, es que al final el trilero de la Moncloa, o sea, al final va a saber jugar. Porque es que Puente se ha erigido en el nuevo príncipe, es el príncipe, es el matoncillo de su personísima, ilustrísima persona que es el Pedrito Sánchez. Entonces, ahora mismo dice, está desde arriba haciéndole así, diciendo, ahora mira, estoy yo aquí y te voy a auditar porque me lo ha pedido el jefe. Toma, es así. Es de patio de colegio, pero sí es así. Es así, los tres pensamos eso, pero pongámonos en el caso en el que como es un poco como es Puente, se ha echado al ruedo. Ha dicho, pues me cago, me cae mal. Es imposible. No, no. No es tan valiente. Es un superviviente nato. Es decir, es un gorila, pero un gorila de los que no se pelean con el jefe. Claro. Es un gorila. Este se lía tortas en Valladolid. Con alguien, un tercero. Pero con el jefe hace genuflexión y le laman los zapatos. Sí, también son aquellas de los gángster que dicen, es que me ha hecho no sé qué, no puedes tocarle porque está bajo protección. Pero no puedes decirle, Oscar Puente. Es que ha hecho esto y me ha robado y me ha prendido fuego a mi local, ya, pero está bajo la protección. Esto funciona así. Bueno, lo que dice el PP es en contra de lo que dice nuestro Javier Venegas. Dice que puede tirar de la manta por verse señalado en la auditoría de Puente. Yo ahí pienso como Javier. Creo que el PP cree que los reyes son los padres y que esto va a ser así. No, pero es que no lo cree. Le espera igual, pero le viene muy bien. Porque es que el PP, como no hace nada, como todo este tiempo prácticamente ha hecho prácticamente nada, pues le viene muy bien. Es decir, no, va a tirar de la manta este y ya veréis que bien todo. ¿Y por qué no tirar de la manta? Que sería más corto el camino. No, pero por ejemplo, es decir, dice eso al mismo tiempo que sale diciendo Borja Xenpera, que creo que, no te lo tomes mal Borja, pero creo que le llaman el bonito del norte a Borja. Pero llega Borja y le dice el jefe, el otro jefe, le dice, ven Borja, ven, tienes que decir esto. El ojo con el ojo tapado, porque han operado y, bueno, madre mía, un drama. Qué folclórica. Porque no tenía nadie. Qué folclórica. Está tuerto el jefe, ya no hay nadie. Entonces, bueno, sale y dice, nosotros no vamos a llamar a la comisión de investigación a Begoña Gómez, porque nosotros hacemos la oposición a Sánchez. Vamos a ver, en toda democracia medianamente que se respete a sí misma, si hay un particular implicado en cuestiones de tráfico de favores con el poder, claro que el Congreso lo llama a una comisión, por supuesto, pero que lo que están diciendo es, de cierta forma, no nos vamos a hacer daño, ¿verdad? Entre pomperos, pero luego va, o sea, llega Xenpera, efectivamente, además lo contamos en este programa, y escuchamos al tío, efectivamente, no, no, nosotros hacemos oposición a Sánchez. Llega Tellado al día siguiente y dice, vamos a llamar a Begoña Gómez. Y dice, bueno, chicos, o sea, no sois creíbles, no merecéis cobrar un sueldo, ni el gobierno ni la oposición. Porque no se crean un grupo de WhatsApp y se coordinan, porque también... ¡Qué buena idea! No creo que sea tan complejo. Desautorizó al alcalde de Badalona por decir algo contra la inmigración ilegal. O sea, van cada uno por libre. Y luego, el jefe es el jefe, aquí estamos diciendo, yo coincido con vosotros dos, en que el líder del PP y del PSOE instruían a los de abajo, pero ¿quién instruye a los líderes del PSOE? Pero sigamos con las auditorías, por favor, porque es que traigo de verdad unas noticias muy suculentas para el plató y para los que nos ven a través de la tele o cualquier otro dispositivo. El Partido Popular anima a Puente, al eslabón perdido, a auditar, no solamente a Balos, sino también, y aquí empezamos a meternos en harina, los contratos que logró el amigo con el que compartió vacaciones en Ibiza, que es lo que yo les contaba al inicio del programa, que Pedro Sánchez ha soltado nueve millones de euros. Nosotros, él no, él no, nosotros. A un empresario, en ayudas, no sabemos para qué, pero qué curioso, oigan, justamente después de que este empresario le pagara unas vacaciones en yate al hombre de Atapuerca. Bueno, el Partido Popular, que en fin, sabemos que no va a ningún lado, pero nos viene bien porque nos da juego para esta noticia, pero solamente lo comentamos por esto. Se suma a este cerco a Óscar Puente pidiendo también una investigación a los Ministerios de Industria y de Economía para investigar el supuesto trato de favor recibido por el empresario Sergio Zaytegui. Este es bonito del norte también, ¿no? Eso debe ser, Eugenio. Esto es un sin Dios. Esto es para comer cereyas, amigos. En apenas 24 horas hemos visto en torno a Óscar Puente un requerimiento de la Audiencia Nacional, un contrato sospechoso de su etapa de alcalde y subvenciones a la empresa que paga las vacaciones. Subrayan desde la calle Génova. Fuentes del Partido Popular subrayan la necesidad de conocer por qué los departamentos dirigidos por Nadia Calviño y Reyes Maroto autorizaron esas subvenciones millonarias al amigo de Puente. Ayer el titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, libró una resolución en la que requiere al ministro de Transportes copia certificada del informe de autoría sobre la compra de mascarillas a la empresa instrumental Soluciones de Gestión durante la pandemia, el mismo que presentó el titular actual de la cartera Óscar Puente, y que apunta a irresponsabilidades en la figura de su predecesor José Luis Ábalos y su gabinete. Bueno, o sea, aquí está montada la Mari Morena, pero ¿cómo que le dan 9 millones al amigo de Puente? Después de haberle pagado el amigo unas vacaciones. Pero chulazo, ¿no tienes dinero con lo que cobras por trabajar de ministro de Transportes para fastidiar el transporte que permite que un amigo te pague las vacaciones? Chulazo. No gastan bromas, ¿eh? Yo quiero pagar las siguientes vacaciones a Óscar Puente para que me den 9 millones de euros. Por favor, hombre, claro. Estos juegan otra liga, ¿eh? Pero oye, qué barbaridad, qué maripilis son, ¿no? De verdad que no gastan bromas, o sea, van a matar. Qué maripilis. Yo creo que hay que plantarse. Si los partidos de la oposición no aciertan a plantarse, pues nosotros tenemos que empezar a plantarnos. Ya veremos cómo lo hacemos, pero desde luego hay que plantarse porque esto es... ¿Cuántos millones de mascarillas eran las que han... 22 millones, puede ser? Sí, algo así. Ni más ni menos, ¿no? Es decir, ¿quién no ha perdido 22 millones de mascarillas? Creo que eran 20 millones completamente. No tengo 4 o 5 unidades. Es lo más normal del mundo, es decir, que se pierdan las actas electorales, que desaparezcan las mascarillas que hemos pagado a precio, además pagadas a precio de oro, no al precio que están ahora. No, no, y compradas además a empresas de Chichinabo, que naturalmente... Igual no existen ni siquiera las mascarillas, o las han revendido a otros, ¿eh? Que las están buscando, que esta noticia no la traemos hoy porque las estamos comentando toda la semana, pero efectivamente se están diciendo, ¿dónde están las mascarillas? Ya no solamente que se hayan comprado a un precio desorbitado. No, no, el juez dice que ¿dónde están las mascarillas? Pero el juez es facha por preguntar. El juez es un fascista del heteropatriarcado o lo que sea, esto que dicen luego también los de Sumar, la Irene Montero, todas estas locas, ¿no? Pero el juez es facha por preguntar. Locas pero no tontas, ¿eh? El juez, por investigar, ojo, por investigar que es su función, y hacer de alguna manera, porque es su función, lo que no hace la oposición. Hombre, ante semejante escenario, quizás solo nos quedaría una insumisión fiscal organizada. Porque es que de verdad... Vamos, pero de qué manera, vamos. O sea, ¿qué están haciendo con nuestro dinero? Pues si les da igual, les daría igual. Pedirían más créditos. Si eso no vale. Si eso no vale. Cuidado, que tú paras, por ejemplo, el grupo de autónomos en España, y paras un país, ¿eh? Si no paga el impuesto, ni todas... De manera... No cinco modorros que lo hagamos. Claro, claro. Toda España entera, en un mes, te hacen caso, ¿eh? Porque tenemos a un representante de autónomos, que es que es para hablar otro día de él, que mira más por lo que tenemos que por nosotros. Se lo están gastando en chorrada, lo estamos viendo. O sea, hasta las mascarillas, pues donde están todas estas cosas, en su bolsillo de dinero. ¿Se quieren enfadar más? Porque yo estoy... No, no, no. Enfadarse con sentido, ¿verdad? Sí, pues se van a enfadar más. Se van a enfadar bastante más. Porque, como hemos denunciado en este programa en más de una ocasión, esta panda de golfos, y de golfas, y de golfes, aprovecharon para llenarse los bolsillos en la época del confinamiento, en plena pandemia, mientras que no sabíamos de dónde venía nada. Mientras que nos tuvieron retenidos, secuestrados ilegalmente en nuestras casas. Bueno, les cuento cuándo hizo el viajecito, cuándo se dejó pagar el señor Puente, como una maripile, cuándo se dejó pagar unas vacaciones en yate por su amigo. Fue en Ibiza, en el verano de 2020. ¿Qué les parece? Inmediatamente después, se empieza a aflojar nueve millones de euros. Ministerio de Economía y de Industria. ¿Qué? Yo he tratado con una multa que me pusieron el día 3 de agosto viniendo aquí, por conducir cuatro kilómetros por hora más rápido de lo que permite el radar. Sí, sí, de la enseño, vamos, sin problema. Cuatro kilómetros por hora, ya, como han ajustado Marse. Sí, lo tienen, vamos. La tengo que pagar, quiero decir, después de lo que estamos escuchando, dan ganas de pagar una multa por ir cuatro kilómetros por hora más rápido de lo que permite el cacharrito. Es un poco tomadura de pelo, ¿no? Hay dos ligas, ¿no? No, claro, por supuesto. Es decir, lo que se está viendo gracias al Partido Socialista, porque como son tan bestias y se cortan tan poco y es que entran con un ansia, como decía José Mota, del ansia, el ansia que puede, el ansia viva. Pues claro, pero nos están poniendo delante algo que es, en general, una práctica muy extendida en la cultura política y que hemos estado soportando, que es, evidentemente, lo que dices tú, dos categorías. Entonces, para nosotros la ley y para ellos la farra, el dinero y la farra, que es lo que hacen, ¿no? Y luego, si un juez tiene el valor de mandarles, de investigarlos o siquiera citarlos, entonces, oh, es un juez fascista para ellos. Claro, ¿cómo se te ocurre a mí, a mi excelencia, ni siquiera nombrarme o citarme de nada a mí? Pero tú sabes quién soy yo. Eso es lo que hay que cambiar. Fíjense, les voy a dar más datos de Zaitegui, que es el tipo que le paga vacaciones en yate al ministro de Transportes y él se deja pagar las vacaciones. Miren, este individuo, el tal Zaitegui, se ha beneficiado de 8.829.000 euros públicos. Y el dinero público, no es que no sea de nadie, como decía la Carmen, no, otra indigente intelectual, repartidos en 32 ayudas desde 2020. Nada. Casualidad, ¿eh? Bueno, los cargos del gobierno que autorizaron las partidas fueron Nadia Calviño, como les ha dicho, y Reyes Maroto, hasta que se estrechó su relación con Puente, apenas recibió fondos del Estado. Estas ayudas han sido canalizadas a través de una sociedad. Es una empresa que se dedica a la fabricación, instalación, mantenimiento y explotación de sistemas para el aprovechamiento de energías. Tal y como figura en la agencia tributaria, el empresario ingresó 16.587.396 euros en su último ejercicio declarado. Ojo, ojo amigos, ojo, la mayor parte de las subvenciones fueron otorgadas desde el Instituto de Crédito Oficial, el ICO, dependiente de Economía. El importe de las ayudas fueron de lo más variados. Los más altos fueron de 1,2 millones de 600.000 euros, de 560.000 euros, de 400.000 euros, todos en conceptos de una variante de préstamos que el Ejecutivo puso en marcha durante la pandemia para ayudar a pequeños y medianos empresarios a paliar los efectos negativos de la crisis. Qué sinvergüenzas, qué gentuza y qué basura. Conozco a muchos empresarios que durante la pandemia se arruinaron y todavía están pagando esa ruina. Y vosotros sacáis dinero durante la pandemia para pagar a empresarios que llevan a los ministros, los entonces alcalde de Valladolid, como las Maripilis, en Yate, por Ibiza. Sin vergüenzas. ¿Cuánto negocio quebró en el 20? ¿Cuánto negocio quebró porque era un embudo? ¿Le seguían teniendo que pagar las altas de impuestos? ¿Los alquileres de los locales, lógicamente? Y si no, ¿culpaban a la propiedad del local, también pongamos del lado del que tiene locales y los alquila que no le pagan? Pobrecillos. Claro, es que no es cuestión de no, no, hombre, que no pagues al propietario. Y estos nueve millonazos de euros, que era para cositas. Pero es que lo tremendo es, esta gente, esta gente cuando ya la cosa esa que venía, ¿ya venía? Sí, cuando ya venía la cosa. Cuando ya venía la cosa y lo sabía todo el mundo. Menos el gobierno. El gobierno estaba convocando manifestaciones feministas. A ver si no moríamos todas. Bueno, las que fueran. Que tenemos que salir porque nos va la vida en ello y tal. Y de repente, de repente, porque ayer les venía bien. Y de repente, en horas 48, todo el mundo cuerpo a tierra. Del 8 de marzo de 2020, que era domingo, recuerdo perfectísimamente, al encierro que tuvo lugar el jueves. Claro. Pero lo peor de todo es que... Sin vergüenzas. Vieron, aprovecharon esa discrecionalidad del poder. De poder mandar, de encerrar. Y no solo eso, adjudicar a dedo. Pero, Javier. Créditos y tal. Se dedicaron a robar. Total. Cuando la gente moría, estaban robando. ¿Eh? ¿Eh? Cuando usted estaba encerrado y los niños no podían salir a jugar a la pelota porque era delito de esa humanidad. ¿Eh? Que un niño, acordaos, al impresentable de Pablo Iglesias, diciendo que los niños podían correr pero no saltar. Pero que era una cosa absolutamente delirante de subnormales. Bueno, mientras eso estaban haciendo, encerrando, jorobando el desarrollo intelectual de los jóvenes. Las personas que son subnormales merecen un respeto. Estos no. Esta gentuza, estos golfos... No, no, en el sentido peyorativo, no en el sentido explicativo. Estos golfos no merecen ningún respeto. Entonces, esta gente, mientras hacía eso, estaba fastidiando el desarrollo de los niños. Porque los niños han sido los más perjudicados. Y de los ancianos, ¿eh? Y de los ancianos, cuidado. Sí, sí. Las personas con problemas cognitivos, las mataron. Pero es que los niños... Y a otros los mataron directamente... Pero a los niños es que... En fin. Fue de una curiosidad inaudita. Y mientras hacían todo eso... Y los ancianos también. Se dedicaban a robar. Y una cosa, Javier. Fijaros qué ineficaces son para casi todo. Pero aquí qué eficaces fueron para hacer un contrato. Vamos, estaba casi el contrato... Perdona, más datos. Sobre el mismo pollo. Si me permiten. Estamos en Madrid y me ha salido la chulería. A ver, el pollo este que pagó las vacaciones al de Atapuerca. Perdón, perdón. Al... No, no, por Dios. Que ya yo decir. Al que fue alcalde de Valladolid. Puente. Puente, puente, puente. Sí, el eslabón perdido. Atapuerca, sí, sí. El eslabón perdido. Estaba ironizando, hombre. La adjudicación de este tipo de ayudas. Seguimos con este, con el pollo que lleva de vacaciones a Puente. Las adjudicaciones de este tipo de ayudas se dispararon, ojo, en septiembre de 2020, justo después de que Zaitegui, en adelante el pollo, pagara a Puente unas vacaciones en un yate en Ibiza. De manera específica, comenzaron siete días después de que concluyeran las vacaciones. La pregunta es, ¿qué porcentaje se llevan? Porque ya habría que ir al final de, como con los puyos con el 3%. De todo esto que han hecho en el 20 especialmente y en adelante, tendrán que llevarse un porcentaje porque es hiperescandaloso que están tirando la pasta, nuestra pasta y nuestros impuestos. Bueno, hay maletas que van y vienen, los del sí, ¿no? Venga, ¿quieren más? Más sobre la maripili que se deja... A mí es que un tío se deje pagar por un amigo siete días en yate por Ibiza. Ya, llámenme lo que quieran, pero... Puente fichó para transportes a un cargo acusado de arañar 26.000 euros de las arcas de Valladolid. El secretario general de Movilidad Sostenible cobró una indemnización por despido pese a que el entonces alcalde socialista admitió un día antes que su marcha era voluntaria. El ministro de Transportes nombró en marzo a Álvaro Fernández Heredia como nuevo secretario general de Movilidad Sostenible de su departamento. Antes había sido el responsable de la empresa pública de autobuses de Valladolid durante el tiempo que Puente fue alcalde en la capital castellana y leonesa. Su salida de Valladolid a mediados de 2023 estuvo envuelta en la polémica. Fue acosado de haber simulado su despido para arañar 26.000 euros a las arcas públicas y cobrar una indemnización ilegal cuando en realidad se marchó voluntariamente y tendría que haber abonado él una penalización. Insisto, Puente fichó para transportes a un cargo acusado de arañar 26.000 euros a las arcas de Valladolid. Pero digo yo, ¿qué le importará si son 9 millones las que ha desembolsado el gobierno? No, pero es que lo hacen todos. Es decir, unos 8 millones los que pueden, mordidas gordas, bestias, 22 millones de mascarillas, pero me imagino que no costarán 500 euros. Es decir, eso es una mordida brutal. Pero el que puede, 26.000 por allí, 10.000 por allá, 6.000 por allá, es esto. Esto no lo soporta a un país. Esto no se soporta. El juez del caso Coldo pregunta al fiscal si debe llamar a Puente como testigo y le pide la auditoría. El juez Ismael Moreno, les voy a ahorrar toda la citación, ha consultado a la fiscalía sobre la posibilidad de citar a declarar como testigo a Oscar Puente, actual ministro de Transportes. El magistrado ha emitido varias resoluciones entre este miércoles y jueves en respuesta a los escritos de la acusación que ejerce la asociación Liberum. El instructor acepta, por otro lado, solicitar la incorporación de la auditoría realizada por el Ministerio de Transportes, que tanto ha disgustado al exministro del Ramo, José Luis Ábalos, que queda señalado por el equipo de su predecesor, por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas. Moreno ha solicitado al Ministerio, ahora dirigido por Puente, que entregue una copia certificada de dicho informe. En sus resoluciones, consultadas por OK Diario, que es en este caso el diario en el que me estoy basando, también el magistrado expresa que, antes de confirmar que llama al ministro como testigo, hay que solicitar un informe a la Fiscalía Anticorrupción. Sería un espectáculo ver a Puente declarando. Eso valdría la pena. Hablando ante un juez, en el Congreso no responde a nada, ¿no? Sería bastante significativo. Y bueno, yo creo que esto va para adelante. Yo creo que sí que le va a tocar ir para allá. Bueno, igual le dice lo mismo que a los españoles al juez, ¿no? Estas cosas pasan. Hay que ir acostumbrando a esa señoría. Seguramente le diría algo así, porque es que estamos en manos de gente sinvergüenza. Me temo. Choriza. Me temo. Mi ladrona. Me temo, ¿eh? No lo sé. Y, sobre todo, gente que lo ves y dices, ¿dónde se ha educado esta gente? Y dónde han estudiado también, ¿eh? Bueno, sí. ¿Dónde se han educado y dónde han estudiado también? Sí, pero lo he estudiado todavía. Ahí tienes a Amancio Ortega y no ha estudiado, pero es un señor. Sí, sí. Vamos, como la copa de un pino. Entonces dices, ¿cómo se ha educado esta gente? ¿Qué referentes han tenido? ¿En qué ambiente se han educado para ser tan sinvergüenzas? Porque no es normal. No, no es normal. No es normal. Puede haber una picaresca en español, lo de la picaresca, tal. ¿O era? Lazarillo de Tormes. Sí. Bueno, pues, también más mito que también un mito mi explotado, pero... Sí, pero la picaresca española... Pero esta inmundicia, esta gente que es que se está muriendo a alguien y están aprovechando para venga. O sea, nos estábamos muriendo. Es decir... Algunos se morían físicamente, otros nos estábamos muriendo de pena. Claro. Qué horror. Y vosotros... Imaginaros una grabación... ¿De dónde salen? Es que es decir... ¿Pero qué problema? ¿Qué problema? ¿De qué ultracuerpos salen? Es decir... ¿De qué ultrasociedad salen? Imagínate una gente. Una pregunta que quiero haceros. Es que yo estoy con lo del viaje de Maripili, que se deja pagar por su amigo las vacaciones en Yate. En 2020... No, claro, ya no estábamos confinados. Es que estaba yo dándole aquí a la... No, esta gente tampoco respeta los confinacientos en general, eh. Mira cómo estaban. Mira Lady Chupitos, la de... La Armengol, Lady Chupitos. Claro. Bueno, y el de Cantabria exactamente lo mismo. ¿Dónde se pasó? El Anchoas estaba por ahí. Y lo que no sabremos. A ver si alguien se cree que esta patulea que se va de farra con nuestro dinero y que la está liando como la está liando con el país, se iban a quedar en casa si les apetecía ir a echar una cana al aire. Pero el problema es que... No lo cree. En el Reino Unido se penalizó, como hablábamos antes, el mal comportamiento. Y de qué manera. Y de qué manera. Y aquí... Da igual. Aquí estábamos todos encerrados como ratas. Bueno, es que allí se llevaron por delante a Boris Johnson y tal. Por la fiesta que dio en su casa. Pasar la vergüenza de tener que escribir una disculpa pública y leerla. Y el Tito Berni y esta gente de putas en el Ramsés y los demás encerrados en casa como puta al vaga de la redundancia. Es que no hay derecho. No sé. Bueno, contestando a Javier Venegas que se preguntaba cuántos millones de mascarillas, pues no... Yo le he dicho que aproximadamente 20 y creo que ha acertado. La acusación del caso Coldo reclama la búsqueda judicial de 20 millones de mascarillas que no constan en transportes. Volvemos al mismo año de 2020, cuando esta panda de golfos se llenaron los bolsillos y algunos se dejaron invitar por un amigo en un yate a pasar unas vacaciones en Ibiza. La acusación del caso Coldo PSOE ha caído en la cuenta de un pequeño y demoledor detalle que figura en el informe de auditoría del Ministerio de Óscar Puente. Y es que no consta la situación o destino de nada menos que 8 millones de mascarillas por las que se pagaron 20 millones de euros. 20 millones de euros. El equipo jurídico ha reclamado ya judicialmente su búsqueda. Mi pregunta es, si hubiera una grabación de los despachos, ponte que somos tuyos socialistas, oye Javier, mira, que van a confinar el juez, me ha hecho a mí el jefe, crea una empresa de esto, que otras compro, luego si no las mandas no pasa nada y nos forramos. Ante una grabación de eso, ¿seguiría la gente votando al Partido Socialista? A lo mejor el griego es infinito, a lo mejor es más allá del vicio, a lo mejor ya da igual. O sea, si nos tuviéramos una grabación dirían que es la ultraderecha que lo ha falsificado. Obviamente estaba todo planificado. Bueno, vamos a ver, es que el problema es, ellos lo hacen muy bien. Ellos han polarizado a la sociedad. Porque cuando tú polarizas a la sociedad es una cuestión de como, ¿tú de qué equipo eres? No, no, han conseguido las dos españas de nuevo. Ya está, es decir, tú eres de Real Madrid y estás ahí odiando al adversario, pues aunque tú veas que es penalti de libro, pues vas a decir que no, que no. Pero es que hasta, por lo menos en el fútbol, la gente todavía tiene, si juegan mal los suyos, pues se enfada con ellos. Es decir, todavía tiene ese punto de no decir, oye, es que no han corrido, no han sudado y se enfadan. Aquí no, aquí no. Llega el partido, tu partido de tus amores, te está tomando el pelo, te llama idiota por activa y por pasiva. Te engaña, te dice que va a hacer esto y hace lo contrario. Te dice que te va a dar no sé qué y no te lo da y encima estás encantado por la polarización. Es tremendo, la verdad. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino porque ya saben, Venezuela en el corazón de Distrito Televisión, Caminito de Venezuela, vamos, yo no sé si ustedes no lo ven hoy. Confieso estar especialmente enfadada, indignada con esta panda sinvergüenzas. En fin, quiero dirigirme a aquellas personas que sufren una patología muy inhabilitante que además causa muchísimo dolor, es la artrosis de manos. Existen, como saben, muchos tratamientos. Los analgésicos, los antiinflamatorios, los condoprotectores, la terapia física, el calor con baños de parafina o la fisioterapia también. Pero yo les hablo de otro tratamiento que es enormemente eficaz pero muchísimo más cómodo. Son los guantes de Relax Quantic Nanotech. Miren, en sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios todos demostrados en un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, ustedes se ponen los guantes, aprietan el botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras descansa o realiza actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Regresamos enseguida y lo hacemos como siempre con toda la información que ustedes necesitan conocer sobre la situación de Venezuela y todas las noticias que nosotros queremos compartir con todos ustedes. Volvemos en Nada en 0,0. PULSEGURIDAD PULSEGURIDAD protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. PULSEGURIDAD con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas. Los lazos que nos unen. Estamos ya enseguida en el Tiempo de Venezuela, pero permítanme dos noticias que tienen que ver con la tira cómica de Sánchez y familia y que hoy ya están entretenidos con Puente, Ábalos, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Fomento y, en fin, la situación que nos están dejando, pues no quería que pasaran inadvertidas. Una es que Ayuso va a abrir el curso con una investigación sobre el máster de Begoña Gómez, para que vayan haciendo boca la presidenta de la comunidad. Así inicia el curso la Universidad Complutense de Madrid, que ha perdido ya el prestigio que tenían todos los premios Nobeles, que han pasado por ahí. Los múltiples. Los múltiples premios, efectivamente, pues bueno, se ha quedado como el agua del caldo de un asilo, pues lo mismo, se ha quedado la Complutense. Pero hay que recordar que la Universidad Complutense de Madrid está en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Y luego otra noticia que quiero que comenten nuestros invitados, Begoña Gómez, ayer les decíamos que el cerco se estrecha, nos lo contaba María Montero, del cierre digital, que el cerco se estrecha entre Begoña Gómez y Barrabés, para mí Barrabás. Begoña Gómez colocó como profesora de sus diferentes másters a la encargada de contratos, a una empleada de Barrabés. Bueno, nunca hemos dado aquí el pésame a la gente que se matriculó en ese máster. Alguno tuvo que verlo, pobrecito, sí que pena la ir a la universidad. Y bueno, lo que hablábamos un poquito antes, fuera de la grabación, que realmente esta gente está a robar todo lo que pueda a dos manos. No se colocan solo Sánchez, la mujer, el hermano, el otro, el de la moto. La japonesa. Es que no sé por qué no tienen cinco o seis mujeres para colocarlas. Un poquito como los moros, yo no lo entiendo. No, bueno, esto lo que ocurre es que en realidad se extiende como una enfermedad. En fin, el mangoneo, el quid pro quo, la prebenda, el clientelismo que hemos conocido todos, pues al final, oye, se corre la voz. Este señor de aquí regala, coloca. Eso sí que es muy español. Por eso digo que a veces los políticos no son exactamente como nosotros, pero no vienen tampoco de Marte y es nuestra culpa. Pues nada, sepan todos ustedes que como profesora, claro que esta es otra. O sea, como profesora en el máster, la empleada de Barrabés que se dedicaba a los contratos. Virgen del amor hermoso, fraudes por todos los sitios. Bueno, le recuerdo que piden al juez peinado que venga que investigue las cuentas de la santa del presidente del gobierno para encontrar naturalmente pagos a Barrabés o a la empleada de Barrabés, que lo mismo no, porque pagaba en negro. No lo sé, todo presuntamente. La oposición venezolana, señoras y señores, denuncia la persecución política contra Edmundo González tras la cita de la fiscalía. Azabache, muy buenas noches. Buenas noches, guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Muy buenas noches y bienvenida a este tu programa. La situación está muy complicada. María Corina Machado ha denunciado, además, que en las próximas horas podrían ir directamente, ¿verdad?, a la casa de Edmundo González. Dice María Corina Machado, yo quiero ver cómo mundialmente se genera una reacción para que entendamos de lo que se trata. Y es que ella y tú mantenéis el mismo discurso. Te he escuchado decir tantas veces esto en el programa. O sea, en fin, vamos con estas dos noticias que en realidad es una misma ampliada. Así es. Para el mundo entero, tanto María Corina, Edmundo y los ciudadanos venezolanos, porque hay que hablar de todos, están en peligro. Sus vidas corren peligro. El tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Y hoy, justamente hoy, que es el día internacional de las víctimas de desaparición forzosa, justamente hoy hay un gran apagón en Venezuela. Y sabemos los venezolanos que esto es una herramienta para someter a la ciudadanía. Lamentablemente, yo te lo juro que estoy muy preocupada, no solamente por María Corina, por Edmundo, sino por todos los ciudadanos. El tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas y cada momento son gente silenciada, son gente secuestrada, son personas asesinadas. Y estoy hablando de ciudadanos, de policías, de militares, de activistas políticos, de periodistas. Esto está pasando en este momento. Y hay un gran silencio ensordecedor en este análisis, en este envío. Quiero hablar de la represión sistemática del régimen por 25 años y que hoy, después de la elección, que es 30 malapraxis electorales llevamos adelante. Esta es una más que le permite a María Corina y a Edmundo mostrar al mundo nuevamente el fraude. Pero esta elección es una más de muchas, donde el régimen siempre actúa de la misma forma, reprimiendo. Después tenemos el miedo como herramienta política. En estos días nombraron a Diosdado Cabello, que es el jefe del Cártel de los Soles, como ministro de Justicia y Paz. Este señor es un psicópata. Este señor es la represión hecha hombre. Entonces, y además te lo dice, porque uno escucha sus discursos y amenaza a la gente descaradamente. A ellos no les importa absolutamente nada. Son criminales en el poder. Después la, y vuelvo, y esto es importante que lo subraye, ¿no? La impunidad en el poder. Si no hay un castigo ejemplar, si no hay fechas límites, esta gente sigue creciendo en su maldad y en su represión y en su asesinato. Después tenemos el tiempo, hasta cuando el mundo va a esperar reaccionar. Y no hablo de palabras, ni altos comunicados, ni hermosos discursos que se disparan en los organismos internacionales, como en la OEA, que son discursos que es para aplaudir de pie. Pero con las palabras no hacemos absolutamente nada. Yo soy una persona realmente realista. Sí, me gusta la paz y sí me gusta la armonía, pero aquí están asesinando gente de un lado y del otro lado estamos hablando y estamos pronunciándonos. Entonces no hay una reacción realmente de la que necesita Venezuela para poder liberarse. Y subrayo en este momento que para la liberación de Venezuela se necesitan todos los países porque todos los países están en peligro. ¿Por qué? Porque en Venezuela está invadida por el régimen cubano, por China, por Rusia, por Irán, por Hezbollah, por las FARC, por el ELN. Hablo de narcotráfico y terrorismo. Esto es un peligro global y de eso no se habla. Y lo otro que quería decir es que esta respuesta internacional tiene que ser inmediata. No es posible que hasta ahora no haya una pronunciación fuerte, una reunión fuerte. Y no hablo de la reunión de la OEA donde se someten a votación y siempre hacen algún comunicado de resolución, pero eso no quiere decir que se haga algo verdaderamente para liberar el país. Estamos en problemas, estamos atrapados en una tiranía asesina que tiene tentáculos a nivel global y tiene influencia en muchos países. Siempre pongo este ejemplo, ¿no? Son dos mundos. Está el mundo democrático que ama la libertad, que se pronuncia, y del otro lado estamos hablando con asesinos criminales que no creen en la libertad y además se apoyan mutuamente. Entonces, ¿qué hacemos? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué hacemos los ciudadanos de bien y los ciudadanos que amamos la libertad si las organizaciones internacionales que supuestamente están ahí para hacer y llevar adelante tratados internacionales que se han escrito, que se han hecho para salvaguardar a los ciudadanos cuando un estado criminal se vuelve contra su pueblo? No hacen absolutamente nada. La realidad de los hechos está hablando que estamos solos. Realmente estamos solos. Qué tremendo escuchar las palabras bien informadas además de esta activista valiente, de esta contadora de historias reales que provocan verdaderamente escalofríos. Azabache, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuérdanos, por favor, cómo podemos seguirte además de hacerlo en el mundo al rojo para seguir, para continuar pegados a la actualidad de Venezuela. Muchísimas gracias por ser vos de los que no tienen voz. Gracias por este espacio. Los abrazo con el corazón. Recuerden que la libertad es todo. Sin libertad no hay nada. Los países democráticos tienen que proteger su libertad. Porque si no, no hay organismo internacional que los ayude a rescatarla rápidamente. Síganme en mis redes sociales como arroba.azabacheonline y me despido con mi grito libertario. ¡Viva la libertad, carajo! Gracias. Gracias, Azabache. Un abrazo enorme. Cuídate. Tremendo, ¿eh? Tremendo lo que nos cuenta y sobre todo cómo nos está pidiendo un apoyo internacional. En este sentido, permítanme decirles que hay un duro golpe al tirano Nicolás Maduro. Josep Borrell invitó al presidente electo de Venezuela, Edmundo González, a hablar ante ministros de Exteriores del Consejo Europeo. La situación en Venezuela es crítica. Maduro no ganó las elecciones. La Unión Europea no reconocerá la legitimidad democrática de Maduro como presidente de Venezuela. Aún así, qué tibieza la Unión Europea. Qué tibieza. Qué flojito Borrell. Qué pobre, ¿no? Nos pide a Azabache que nos unamos los demócratas para salvar a Venezuela. Todos. Yo me conformo que soy más egoísta al vivir en España, con que España espabile y se dé cuenta por el caminito. Vamos, como hemos dicho alguna vez. Me conformo con que nos demos cuenta. Yo no creo que a Maduro, lo hemos dicho muchas veces, al menos en mi opinión, se le saque con manifestaciones. O es un golpe militar organizado. O que aguanten un poquito a noviembre a ver si en Estados Unidos cambia el liderazgo político. Dejan de comprarle petróleo, que estamos financiando a Venezuela, comprándole petróleo, por Dios. España especialmente. España especialmente ha doblado o triplicado. La compra. La compra. Y casualmente va por allí mucho zapatero, ¿no? Cosas que encajan. Lo de Satanás lo tenemos claro. Verdad, con lo cual a lo mejor había que empezar por ahí, ¿no? Por no financiarles, ¿no? Europa muy digna sancionando a Rusia por el tema de Ucrania. Y aquí le seguimos comprando a Venezuela. Tú cortale el grifo y verás cómo se arregla. Hay muchos problemas y acabo que se acabarían cortando el grifo económico. Como el catalán. Por cierto, viendo la normativa sobre la publicación de las actas, son 48 horas, ¿eh? No un mes. Según la normativa. Además, he podido verla en un documento oficial. Otra cosa es que después, con tejemanejes, los hayan largado, pero son 48 horas. Y ha pasado un mes. Bueno, pues. Creo que habrá una especie de moratoria en caso de que haya problemas. De que tiene usted de margen hasta un mes para su... Probablemente. Imagino, ¿no? Sí, lo digo porque siempre hablamos de un mes y tal. Sí, bueno, queda igual. Si es que da lo mismo. Es decir, esto es evidentemente una dictadura. Y, efectivamente, la Unión Europea, bueno, no sé si cance sanciones o tal. Lo que no es soportable es que estén poniéndolo casi en paridad hablando de diálogo entre un dictador y un pueblo sometido que ha elegido, no sé, no querer la dictadura. Entonces decir, no, tenemos que negociar, pero ¿qué negociación, Alma de Cántaro? Ustedes que son tan valientes cuando les conviene y tan echados para adelante en lo que les interesa. Por ejemplo, a la hora de vigilar a los ciudadanos europeos lo que ponen en Twitter con la nueva ADSA, la ley de control del delito de odio. Con eso ustedes sí que son fuertes, muy fuertes. No va a pasar nadie aquí que quiera odiar. Pero eso sí, a un dictador que los está matando, bueno, habría que hablar con ellos. No, no hay que hablar con nadie. Lo que pasa es que es cierto que el problema está en que en Venezuela tienen puesta la bota, sobre todo China, tiene puesta la bota, la bota militar. De los intereses y la bota militar también. Y la tiene puesta. No es tan fácil como llegar ahí, hacemos una operación o hacemos cualquier cosa, porque es como lo de Ucrania. Yo soy de la opinión que lo de Ucrania nunca hubiese ocurrido si el primer día, a las 24 horas de que vemos a los hombrecillos de Putin entrando por ahí, se hace una exclusión aérea con un par de narices y se acaba el problema de la guerra de Ucrania en 48 horas. Pero ya nos hemos acostumbrado a ella. Claro, es que nos hemos acostumbrado a lo que dice ella muy bien. Lo de Azabache. Que ellos están a lo que están, están a por el poder a través de la fuerza y lo que haga falta. Y a someter a todo el mundo como sea necesario. Y nosotros estamos hablando de tonterías. César Blanco hablaba de Estados Unidos. Mire, las acciones de Maduro han agravado la crisis de Venezuela, dice el Departamento de Estado de Estados Unidos, a un mes de las elecciones de Venezuela. El gobierno estadounidense, a través del Departamento de Estado, dijo este jueves ayer mismo que las acciones de Nicolás Maduro han agravado la crisis venezolana y le han dejado cada vez más aislado de la comunidad internacional. Maduro ha recrudecido la represión mediante amenazas con fines políticos, detenciones injustas e indiscriminadas y censura en un intento desesperado de aferrarse al poder por la fuerza. Dice en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Miller dijo que la continua negativa del Consejo Nacional Electoral de Venezuela a defender los estándares internacionales y venezolanos de transparencia o a respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas es una violación inaceptable de las leyes del país. Sigo viendo flojito a Estados Unidos, no tanto como Europa en el discurso, pero le veo flojito. No sé quién gobierna ahí, es un señor que ya no está ni física ni mentalmente bien. Es un holograma. Estados Unidos está gobernado por un holograma. Kamala es un títere, no sabemos qué plan tiene, en fin. Pero bueno, Maduro es un gobierno narco comunista, es una narcodictadura, vive del régimen de narcotráfico. Seguimos a Eduardo Menoni en Twitter, hemos compartido diferentes publicaciones. Dice, expiró el plazo legal sin que el CNE de Venezuela publicara los resultados disgregados en la Gaceta Electoral. Por lo tanto, el proceso y sus resultados son oficialmente nulos según la ley electoral de Venezuela. Nicolás Maduro es ilegítimo y debe ser derrocado. Importante, según la ley electoral de Venezuela, el proceso y sus resultados son oficialmente nulos. Bueno, derrocado no, tiene que ser detenido. Derrocado porque no es nada, es decir, es un poder ilegítimo. Es decir, que soy el presidente, usted no, usted quiere ser un dictador, pero bueno, lo que hay que hacer es detenerlo. Bueno, yo sería de la opinión de que evidentemente soy de la opinión de que con las manifestaciones y tal, eso no. Y yo creo que tampoco con sanciones económicas porque han estado sancionados hasta hace muy poco. Mira Cuba. Si es que ellos están encantados de que se les vayan fuera. Es que están encantados. Menos gente a controlar y menos a repartir. Es que, claro, nosotros tenemos una lógica de decir, no, claro, ¿quién va a querer que de su país se vayan todos fuera los 8 millones de espaltreados? No, es que a ellos, si ellos viven bien, ellos saben la válvula del petróleo. Si no lo quieres tú, si no lo quieres tú, hay cola. Es decir, tú no le vas a hacer daño si no lo compras. Porque se lo va a comprar otro. Va a haber cola. Es decir, da igual. Y si no es de frente, será de contrabando también. Que también lo hacen. Los franceses son muy expertos en eso. Es decir, que se prime una cosa en Irán, ¿no? ¿Os acordáis? O en Irak. Y luego de contrabando todo. Diciste los franceses. Los franceses, los franceses. Que odian tanto a los Estados Unidos. La energía nuclear aquí no es verde y en Francia es verde. Somos bobos perdidos. Compramos la nuclear a Francia y al pasar los Pirineos se hace verde. Y aquí las dinamitamos. Lo de nuestro es telita, ¿eh? Bueno, pero y en Alemania. Es decir, que han decidido desmantelarla todo. Porque tenían a Angela Merkel, aquella gran mujer de Estado, que ha envejecido fatal. Porque ha metido a Europa y al país. Al país y a Europa en un berenjena de cuidado. Pero a lo que vamos. Sanciones económicas, no comprar petróleo. Si lo va a comprar los otros, van a venir los indios. Va a venir India y les va a comprar todo el petróleo. Pero no participes de comprarle a un dictador que está matando gente. No, no, pero si no, no digo participar o no participar. Lo que estoy diciendo... Como medida, ¿verdad? Claro, es decir, hay que pensar en algo que funcione. Y en algo que funcione es la violencia. Contra el mal, ahora mismo, contra el mal, contra el mal, contra el mal que está decidido a actuar, es la legítima violencia. Que solo podría emprender el pueblo venezolano como tal. Que no podemos ir... O armarlo o lo que sea, claro. No lo sé, no lo sé. No quiero decir ningún disparate. Pero desde luego es evidente que es así. Es evidente. Entonces, pero claro, ¿qué ocurre? Que nuestra mentalidad, como decía a la gente que gusta Milán Kundera, decía claro que Europa, Europa es que en la mentalidad de los europeos de hoy en día, la guerra no es que sea imposible, es que es antropológicamente inaceptable. Es decir, nos hemos vuelto... Pero estamos tomando un montón de acciones para fomentar una tercera guerra mundial. Para no ser belicistas, estamos jugando con las metralletas por todo el rato. Estamos financiando esta Ucrania a un tiro de piedra. Estamos venga a mandar pasta para que se vuelvan entre ellos. Bueno, ¿y qué? ¿Y eso es provocar una guerra mundial? Pues no, lo que hay que hacer es dejar que este señor se plante al lado de Polonia y cuando un momento da, o de Suecia, y cuando un momento da, veamos a alguien despistado, dé el saltito ahí, ¿no? Es decir, mira, o sea, hay que... Volvamos a Venezuela, por favor. Sí, vamos a Venezuela. La importante aquí es entender que Venezuela es un país hermano, para mí. Por lo menos yo creo que... Desde luego. Es un país hermano. Y un país hermano, lo mínimo que necesita es que España, o los españoles, presionemos en todas las instancias para que las declaraciones por lo menos sean tajantes. Tajantes. No poner en régimen de igualdad a un dictador con un pueblo que ha votado lo que ha votado. Ahí no hay negociación. Y eso a la Unión Europea no se lo podemos tolerar. Me importa un pito que no lo entiendan los alemanes porque son de Alemania, o los otros porque son suecos. No, me importa... Yo ahí barro para casa. Barro para los nuestros y los nuestros... Javier, pero hay gente que se va a manifestar a favor del pueblo venezolano y luego vota Podemos. Eso es para meterle a un psiquiátrico. Bueno, también hay gente que... Yo creo que se ha puesto a hablar con Maduro en un podcast como Monedero. En fin, vuelvo a repetir lo que llevo diciendo toda la semana, absolutamente vomitivo. Bueno, es que Monedero es un personaje... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Efectivamente, ¿qué es eso? Ser adyecto ya está. Es decir, que no... Que la herramienta que ha utilizado ese podcast con Maduro, que es vergonzoso, Monedero, es que él lucha contra la ultraderecha, el fascismo en España y en concreto en Madrid. Que le cuente ahí a los venezolanos que en Madrid estamos sufriendo del fascismo, es tomar a la gente... Los venezolanos que son conscientes, los primeros que también advierten del gobierno que tenemos. No es de Madrid. Advierten, advierten. Son los que están diciendo, chicos, que esto ya lo he vivido. Los del futuro, sí. Espabilar. Los ciudadanos del futuro que tanto han pasado por este programa. Y que entre ellos seguramente, entre ellos no tienen ese engaño. Hay gente que venezolanos socialdemócratas, incluso de izquierda, progresista, de derecha. Pero ellos mismos, como tienen esa dignidad todavía del que por encima de todo lo que quiere es que prevalezca la dignidad de ir a una democracia, pues se entienden entre ellos y dicen, cuidado, lo que tienes aquí es un Maduro. Y eso es lo que tenemos que tomar nota. Yo estoy al 100% con los venezolanos. Vamos, si de verdad tuve y me aguantara el cuerpo, que me hagan ganar de, yo qué sé. Primero Pusdemont, luego Venezuela. Sí, vamos a entrenarnos con Pusdemont. Vamos por partes, ¿no? Como Jack el Destripador. Vamos a hacer un training con Pusdemont. Madre mía. Si no sale bien, ¿no? Le seguiremos. A por Maduro. Seguiremos contando, seguiremos informando en torno a Venezuela. De momento nos quedamos como noticia del día de hoy, pues ese comentario, ese análisis que hacía Azabache de la advertencia de María Corina Machado que, bueno, podrían estar a punto de allanar la casa de Edmundo, realmente el ganador de las elecciones. Maduro no tiene límites, ¿eh? No, no tiene ningún límite. Si pudiera asesinar a Adabache, asesinar a Edmundo, a María Corina, a cualquiera, a este tío. O sea, Sánchez a su nivel, no está asesionando a nadie, pero son gente sin límites, psicópatas, que para perturbarse en el poder, lo que haga falta. No creo que se corten en nada. No, podemos que, es decir, es una dictadura que esperas que haga, que llame a la puerta y vaya ahí con un abogado y un procurador. Pero lo hemos estado viendo, hemos estado viendo vídeos de cómo tratan a la gente, pero si tienen como paramilitares que van en motos pegando tiros al que se manifiesta, es decir, no, es que van a llamar y va a ir ahí el procurador y le van a traer una citación. Y recuerden que en las cárceles en Venezuela, tal y como nos contó Azabache, entre algunas técnicas para masacrar a los detenidos, entre algunas torturas está la alimentación forzada con excrementos. No lo olviden. Es que es una cosa. No lo olviden, por favor. Cambiamos de asunto. Para finalizar el programa nos vamos con una nueva amenaza de Marruecos. Sí, al país al que estamos gastándonos nuestro dinero en dar de comer a los súbditos de Mohamed VI, al individuo al que nuestro presidente le limpia los zapatos con su lengua. Bueno, pues nueva amenaza de Marruecos-España. No se conforma con robar al Bernabéu la final del Mundial, sino que van a por la Fórmula 1. Marruecos está decidido a potenciar el deporte para lograr más presencia mundial, como ya han hecho los países árabes. Hace unas semanas conocimos el plan, recuerdan, impulsado por el rey Mohamed VI, esto se lo hemos contado en este programa, para lograr convertirse en una potencia futbolística a nivel continental e internacional. La Real Federación Marroquí de Fútbol, en colaboración con el grupo OCP, líder mundial de fosfatos, y varios socios del sector privado, firmaban un acuerdo innovador para crear un fondo especial destinado a financiar y desarrollar el fútbol en Marruecos. Y también salió a la luz su ambicioso plan para robar la final del Mundial 2030 al Santiago Bernabéu. El régimen de Mohamed VI lleva meses ejecutando una estrategia para arrebatar a España la final del Mundial, que les recuerdo se celebrará en el año 2030 y lograr que el encuentro se dispute en el que pretende ser el estadio más grande del mundo, ubicado en Casa Blanca. Pero ahora, según adelanta Atalayar Tanger, se perfila como una de las ciudades candidatas a albergar un gran premio de Fórmula 1, lo que marca un momento importante para el deporte del motor en Marruecos. Si se aprueba, amigo, sería la primera vez que Marruecos acoge una carrera de Fórmula 1 desde 1958, cuando el país celebró su evento inaugural en Casa Blanca. La celebración de un gran premio de Fórmula 1 beneficiará económicamente al país y atraerá grandes inversiones en turismo, pero sobre todo ayudará a la reputación de Marruecos como anfitrión de eventos. En fin, ahí estamos. Yo creo que algunas las va a conseguir, al menos la de fútbol. Me da mucha envidia a Marruecos. Y la de Fórmula 1. Espérate, y la de Fórmula 1. Claro, igual también. Y el presidente del gobierno en genuflexión frente a Mohamed VI. No, el presidente del gobierno atacando a la Comunidad de Madrid que es el que podría organizar un gran premio. Pues no, a por eso. Para ponérselo bien a Marruecos, ¿no? Algún día alguien gobernará. Conseguiremos poner a alguien... ¿A quién dices? Sí, 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 sí. Alguien que de verdad ante un país como Marruecos sepa manejarse, es decir, ser un socio interesado y tal, y por otro lado un socio capaz de intentar desestabilizar a ese país para tenerlo también sujeto por donde hay que sujetar. Para eso tendría que tener... Porque tiene muchos enemigos del régimen barroquí. Dentro los tiene. Esto no parece como en Venezuela, silentes. Pero es que yo no sé por qué tenemos que estar bailando el agua de las buenas relaciones, por supuesto. Buenas relaciones las que quieras. Pero en cuanto tú te metas en donde no te tienes que meter, pues entonces vas a tener que apechugar con lo que te va a pasar. Pero que en los últimos 10 años Marruecos ha subido 10 peldaños, España ha bajado 2 o 3, no hay debate. No, España ha bajado 5, Marruecos ha subido 10. Está cerca de nosotros. Pero es que nosotros seguimos con la mentalidad del tonto aristócrata que se ha arruinado. Sí, porque Marruecos... ¿Cuántos miles de millones está gastando en defensa? Y nosotros le estamos regalando todoterrenos y coches para la policía, pero vamos a ver si estos señores están gastando miles de millones en rearmarse. ¿Cómo que le mandas tú? Si no tenemos barcas para vigilar la Guardia Civil Noticias, patrulleras. Pero ¿cómo le vas a pagar a estos tíos que son tu aliado fiel, pero en realidad tu peor enemigo? Estuvo muy astuto ahí, yo creo, Marruecos con el tema de Pegasus, lo ha amortizado. Si hubiera invertido en bolsa hubiera puesto a la derecha 2 ceros y está sacándole partido. Aprendamos de errores. Lo que me llama la atención es que... ¿Qué sabrán, no? No, pero eso es lo que te quiero decir. ¿Qué sabrán de quien sabemos, el presidente, pero qué sabrán de los otros? Porque los otros tampoco es que estén muy preocupados por lo de Marruecos. Lo han dejado ya... Es una cosa que ha ocurrido. ¿No? Ha cambiado la política de la historia española de los últimos tropecientos años, el consenso internacional, lo que dice la ONU, lo que hemos aplicado todos y de un día para otro ha llegado alguien, lo cambia, no, con pregunta a nadie, lo hace porque le da la gana a él, ni lo sabe en sus ministros y luego la oposición, bueno, la Marruecos es un escándalo, es un escándalo. Pero tú te imaginas a Borja Semper preocupado por algo? O sea, realmente con pasión, con sentimiento, con iba a decir otra palabra no se puede decir, con chicha. Decía Javier Venegas en un hipotético caso que hubiera un político decente en este país alguna vez en la vida, dice, hombre, sí, sí, Sotios, por supuesto, colaboramos, y hablaba de desestabilizar el país, es al contrario, es Marruecos quien está desestabilizando el país con una guerra híbrida. Es Marruecos quien está desestabilizando España. Y nos tenemos que dar cuenta igual que lo hace Rusia. Bajo el paraguas del presidente del gobierno. Rusia, el vecino se está haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Javier, pero ese matice es importante. Marruecos lo tenemos que desestabilizando y lo estamos dejando porque si somos más fuertes podríamos pararle. Pues ¿por qué? Porque estoy diciendo que si algún día tenemos escombrito tal. Le pone la sombrilla. Claro. No vaya a ser que se le caiga una gota de sudor. No, es que si no el terrorismo internacional, eso sí, somos tan listos, o son tan listos, claro, de arrear una patada en sálvese la parte a Israel. Es que somos, de verdad, es que de verdad, estamos en manos, es que no tengo palabras. Hay muchas pateras que llaman a su armamento marítimo mucho más cerca de la costa africana que de la Canaria y vamos como tontos, como bobos, a coger los cayucos. Es que, yo decía lo de Israel porque hablaban de que es un buen aliado para la lucha antiterrorista. Joder, es que Israel, Israel se entera de todo, es el que nos ayuda así de veces y lo que hacen es darle una patada en las narices con el tema de jamás. Fue vergonzoso. Es que es una cosa como diciendo, oye, ¿queréis que nos maten a todos? Es que es que pregúntale, ¿queréis que nos maten? Probablemente sí. Probablemente la respuesta es sí. Señoras, señores, vaya semana, última semana de agosto que hemos vivido informativamente hablando, ¿verdad? No sé ustedes, pero echamos la vista atrás cuando arrancaba el lunes con la pasarela de declaraciones en el caso Begoña Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla. Y fíjense en la que estamos terminando en el día de hoy. Vaya, vaya semana. Pues espérense que la que viene llega fina también. Señoras, señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Javier Venegas por estar con nosotros. César Blanco, un enorme placer. Siempre. Como siempre. Nosotros nos vamos, pero antes la mala vida que nos dan es muy mala para la salud. Y si no tenemos salud, amigos, no tenemos nada. Hay que cuidarse. Y miren, un aspecto importante de nuestra salud que hay que cuidar es el colesterol. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Es verdad que hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlos. algunos no son modificables como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero fíjense, en otros sí podemos actuar, por ejemplo, manteniendo una dieta y un estilo de vida saludable y realizando ejercicio físico con regularidad. Diveco, el forte de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora Cuenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Diveco, el forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, tiendas especializadas en el 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras y señores, feliz fin de semana. El lunes, fieles a nuestra cita, aquí estaremos, les esperamos. Gracias por ver el video.